Buenas tardes, bienvenidos a la segunda actividad de este homenaje a Bernard Stiegler, titulado Herencias. En esta ocasión tenemos a Nadia Cortés y a Miguel Zapata, quienes muy amablemente aceptaron compartir sus lecturas y en el caso específico de Nadia, pues su experiencia personal, digamos como amiga, como alumna de Stiegler. Y bueno, pues los presento y primero escucharíamos a Nadia. Quienes nos están viendo en el streaming, siéntanse en la libertad de hacernos preguntas o comentarios y yo se los haré llegar a Miguel y a Nadia. Nadia Cortés es doctora y maestra en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, donde ha investigado sobre la exclusión de la escritura de las mujeres en la filosofía, el cuerpo, la técnica y la escritura, principalmente en el pensamiento francés contemporáneo. Es maestra en historia del arte contemporáneo y cultura visual por la Universidad Autónoma de Madrid y Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Ha trabajado desde la filosofía de la tecnología y formó parte del seminario de investigación Pharmacom dirigido por Bernard Stiegler. Respecto al trabajo de este filósofo, tradujo su libro Lo que hace que la vida merezca ser vivida de la farmacología. Fue coordinadora del Laboratorio de Investigación en Arte y Tecnología del Centro Multimedia del Senart y trabajó en el área de gestión de la fábrica digital El Roule. Sus intereses están puestos en los puentes entre teoría y práctica y en los pensamientos encarnados, por lo que recurre a las prácticas narrativas para propiciar formas de producción de conocimiento que sean situadas y en los términos propios de los sujetos que los generan. Trabajó en el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir en proyectos de formación sobre estudios de género, activismos y feminismos. Miguel Alberto Zapata Clavería es licenciado en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, maestro en filosofía de la ciencia por la Universidad del País Vasco y doctor en filosofía de la ciencia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor de la licenciatura de filosofía y del posgrado de filosofía de la ciencia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Imparte diferentes cursos de filosofía de la ciencia, filosofía de la tecnología y teoría del conocimiento. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 1. Entre sus publicaciones sobre filosofía de la tecnología se encuentra Golem o el premoderno Prometeo, dotar de vida a la máquina. Tienen biopolítica los artefactos, las dimensiones políticas del transhumanismo o miedo y riesgo tecnológico en el catastrofismo filosófico de Jean-Pierre Dupou y Paul Virilio. Asimismo, ha participado como ponente y conferencista en múltiples congresos tanto a nivel nacional como internacional y ha coorganizado el coloquio Expertos, Actores y Espacios de Legitimación y Acción Social, así como el primer coloquio sobre injusticias epistémicas, ambos realizados en el posgrado en filosofía de la ciencia de la UNAM. Adelante, Nadia. Hola a todas, a todos. Pues primero, pues agradecer al Centro Multimedia, al Laboratorio de Investigación en Arte y Tecnología, a María León por esta invitación, a Miguel porque también podamos dialogar juntas en este espacio y sobre todo como, pues, poder estar aquí como rindiendo un pequeño tributo, homenaje a Bernard Stiegler, quien como decía María, pues para mí, pues fue alguien de quien ha aprendido mucho, tuvo una cercanía también en una relación, pues sí, justo, ¿no? Maestro, alumna, pero también en algún momento creo que tuvimos diálogos que pusieron en el centro como la apertura de la escucha, también como de entender que nuestras perspectivas están situadas en geopolíticas diferentes, y en ese sentido creo que también la posibilidad de traducir su libro de la farmacología, lo que hace que la vida merezca ser vivida, fue un tejido que nos permitió poner como en conversación ciertas críticas también situadas como a lo que él estaba pensando, ¿no? Creo que era una persona que le interesaba mucho escuchar y generar en colectiva un proceso de conocimiento que también justo creo que en la mañana con Ana María Martínez de la Escalera y Erika Landin como que se retomó esta idea del pensamiento colectivo que él ponía en el centro con Arce Industrialis, ¿no? Y un conocimiento también transdisciplinario. En ese sentido pienso como que, pues, soy heredera en ese sentido y creo que somos herederos de un montón de pensamientos y heredar un pensamiento que permite dislocar los discursos hegemónicos para comprender nuestra realidad me parece que siempre es un pensamiento que vale la pena también ser leído y ser puesto en discusión, ¿no? Entonces me gustaría un poquito compartirles unas ciertas invitaciones de por qué para mí el pensamiento de Stiegler ha sido importante, ¿no? En ese sentido creo que el título que eligieron para este homenaje que se llama Herencias de Bernard Stiegler, pues creo que lo primero que tendría que decir sobre el pensamiento de Stiegler es que es un pensamiento tangencial, ¿no? Es un pensamiento que se encuentra con un montón de herencias tomadas no solamente desde la filosofía, sino también de la antropología, de la historia de las técnicas, con todo lo que retoma sobre Bertrand Yael, por ejemplo, pero también es un pensamiento diseminante, es un pensamiento que posibilita generar pensamientos sobre la tecnología, que creo que eso es lo que a mí me ha posibilitado también junto con otras y otras, situar las preguntas que hace a contextos específicos, pues, ¿no? Entonces creo que es un pensamiento tangencial y un pensamiento diseminante, creo que retoma, pues, muchas cosas de no solamente las preguntas clásicas sobre la técnica de la filosofía occidental, sino que también justo retoma desde otras disciplinas pensamientos para hacer una propuesta de cómo pensar la especificidad de la técnica contemporánea, o esto que él va a llamar la especificidad de la técnica contemporánea. Entonces, pues, dentro de los pensadores que creo que retoma muchísimo Stiegler, y yo voy a hablar sobre todo, como decía la presentación un poco de la charla, como de la farmacología a la adaptación y a la adopción, ¿no? Pero para hablar de la propuesta farmacológica, la técnica de Stiegler, hay que hablar de algo que ya se nombró en la mañana, que es la importancia de pensar la relación entre técnica y memoria, y en ese sentido la importancia de pensar la relación entre técnica y tiempo, ¿no? O sea, para mí la obra magistral de Stiegler, sin duda son los tres tomos de la técnica y el tiempo, pero yo le tengo un especial cariño a El pecado de Pimeteo, que es el primer tomo de la técnica y el tiempo, porque me parece que es un libro crucial que pone sobre la mesa ciertas preguntas y sobre todo una frase que para mí fue muy importante, y es que la técnica en Occidente es lo impensado, ¿no? Entonces, la técnica es lo impensado y es una de las frases que empieza como a abrir, que también esto lo dice Jean-Luc Nancy, contemporáneo de Stiegler, acerca de la finitud, ¿no? Entonces, entender por qué la técnica es lo impensado y por qué surge este cuestionamiento, pues yo lo que hice fue que, a partir de ese título, desarrollo creo que unas premisas de lo que es importante que está poniendo ahí Stiegler con esta frase de la técnica es lo impensado. Creo que lo primero que hace Stiegler, bueno, como también ya lo nombró Ana María, Stiegler es un gran lector de Derrida, fue su maestro. Cuando Stiegler estuvo en México, precisamente en el Centro Multimedia, tuvimos la oportunidad de compartir un poquito, pues que Stiegler estudió filosofía en la cárcel, ¿no? Esto no es como irrelevante, creo, en la forma del pensamiento también. Y muchas de las cosas que pensó ahí fue precisamente con Derrida, ¿no? En una correspondencia con Derrida. Y yo conocí a Stiegler precisamente porque Derrida nombra a la técnica del tiempo como uno de los libros fundamentales para leer, para entender la técnica contemporánea, en un prólogo que le hace a Sergio Mariel, que se llama La tumba del dios artesano. Entonces dice, es fundamental como el trabajo que está haciendo Stiegler para repensar la técnica en relación con el tiempo, ¿no? Y esto quiere decir que lo que está poniendo ahí de nuevo, quizá la palabra no es nuevo, pero de importante en la discusión, es que es importante pensar la técnica como proceso. Es decir, si a partir de cierto momento el enfoque de cómo pensar la técnica termina siendo como pensar el objeto técnico, lo que regresa a Stiegler es empezar a pensar la técnica como proceso, ¿no? De ahí evidentemente está habiendo pensamientos como el de Simondón, con la noción de individuación. Y entonces pensar la técnica como un proceso, lo que implicará es pensar necesariamente la relación entre técnica y tiempo. De esa manera lo que va a hacer Stiegler en la técnica del tiempo uno, el PKP y Meteo sobre todo, es que va a dedicarse a enfocar a pensar las historias de la técnica en general, la historia de su evolución, de su aceleración, para comprender precisamente esto que va a decir Stiegler acerca de que hay una especificidad de la técnica contemporánea. Y que la especificidad de la técnica contemporánea es que estamos en una época que rebasa la barrera del tiempo, va a decir, ¿no? Hace rato Ana María hablaba justo precisamente de dónde viene toda esta reflexión de alguna manera acerca de la técnica como proceso, y es que se entiende la técnica como memoria, precisamente, como grama. O sea, ahí se ve claramente la reflexión que está haciendo Stiegler a partir de Derrida, de pensar la técnica como grama, como huella, decía Ana María. Después, justo muchas de las discusiones que teníamos con Stiegler tenían que ver con las diferencias y con las separaciones que hacía respecto al pensamiento de Derrida, y que tenían mucho que ver con una discusión que también nombra Ana María, que era la discusión sobre la retención terciaria. Pero bueno, voy a regresar un poquito a que lo que hace Stiegler como muy relevante en la técnica del tiempo es justo repensar la historia general de las técnicas, la historia de su evolución, cómo llega un proceso de aceleración, ¿no? Para pensar la especificidad de la técnica moderna, y cómo se abre una nueva época de la sistematicidad de la técnica, va a decir Stiegler, ¿no? Para él, o sea, como para otros pensadores como Justo Bertrand Jai o Simondón, va a hablar también de que la aparición de la máquina supone una ruptura en la forma de pensar la cultura del objeto técnico, ¿no? Entonces, va a poner una importancia a pensar la técnica como sistema. Y también, otra de las cosas que me parece importante que va a decir Stiegler es que va a pensar en la técnica del tiempo, la relación entre técnica y tiempo como una cuestión de la invención, que también ya se nombró en la mañana. Y esto va a ser muy importante, ¿no? Comprender cómo cuando se dice que la técnica es diferencia, que la técnica es un proceso diferencial, ¿no? Comprender la dinámica del sistema técnico va a implicar entender la cuestión de la invención. Todo esto que estoy diciendo, que yo sé que ahorita voy saltando de un lado para otro, tiene que ver mucho con ciertas, y ahí ahora voy a conectar y me voy a despegar un poco quizá de lo teórico, de lo específico de Stiegler, para traerlo a una discusión más contemporánea, que no tenga que ver con que hayamos pasado por una, este, también, formación filosófica. Lo que estoy queriendo decir con todo esto es que hay un panorama, de alguna manera, una noción hegemónica de tecnología, que parece que esa noción hegemónica tenía que ver con que la tecnología es un sistema determinista, ¿no? O sea, hay como posturas deterministas sobre la tecnología. Es decir, la tecnología se ve como un programa, este, para Stiegler es reimportante pensar la evolución de los sistemas técnicos, la historia de las técnicas, porque parece que, además, la noción, las técnicas se han pensado como un proceso de evolución donde va a haber un cúlmine del proceso de evolución técnica, ¿no? Y, entonces, está basada y está pensada bajo una linealidad del tiempo y un tiempo progresista, ¿no? Entonces, vamos a ver, de hecho, tiene una frase que es brutal, ¿no?, que dice la superioridad tecnológica en realidad es un producto de haber pensado la superioridad de ciertos pueblos históricos. La civilización es un estado técnico, una relación de fuerzas técnicas antes que culturales, ¿no? Entonces, a él le interesa pensar cómo opera, cómo trabaja esa dinámica del sistema técnico, ¿no?, para pensar justo, porque creo que la idea de una tecnología como programa que determina las otras condiciones de vida, lo que hace imposible es la invención, ¿no? Entonces, entender cómo opera la dinámica del sistema técnico, lo que posibilita es entender la invención y la disrupción dentro de un programa que parece determinante, ¿no? Si hay una noción hegemónica de la tecnología, que además creo que una de las cosas que me parecía interesante que después yo leí en otro texto de Leo Mars que se llama El concepto peligroso de la técnica, de la tecnología, perdón, es que justo ya Stigler en la técnica del tiempo uno empieza a reflexionar acerca de que en realidad tecnología habla acerca, digamos, que el concepto tecnología es un discurso sobre la técnica, ¿no? Es un discurso sobre las formas o lo saber hacer, ¿no? Y que esta tecnología, este discurso sobre la técnica entendida como tecnología, es un discurso que puede ser determinista, que puede ser peligroso y que puede ser hegemónico y que puede llevar a un monotecnologismo de alguna manera, ¿no? También creo que lo que estaba señalando Stigler cuando hablaba que la técnica es lo impensado es porque también había una forma tradicional de pensar la técnica en oposición a la naturaleza, ¿no? O pensar los entes técnicos en oposición o en relación a los entes pertenecientes a las piscis. Y digamos que evidentemente retomando una tradición del pensamiento heideggeriano, ¿no? Lo que intentará pensar Stigler es una tecnicidad originaria, ¿no? Y entonces, pues no sé, pienso ya como en autoras contemporáneas que pues están trabajando justo esta idea de Haraway, por ejemplo, en la naturaleza artefactual, por ejemplo, ¿no? Lo que está poniendo en el centro es que no puede entenderse la técnica en oposición a la piscis, ¿no? O los entes técnicos como en diferencial a la piscis, sino que hay que entender que es una organología, y aquí empiezo a meter uno de los términos importantes que va a desarrollar Stigler, más o menos como una, sí, medio segunda etapa de su pensamiento, porque se empieza a desarrollar bastante ya en la técnica y el tiempo, y que es la noción de organología general, ¿no? Y entonces lo que él va a hablar es que no puede haber una oposición para pensar la técnica en oposición a la piscis, ¿no? Sino que tiene que entenderse una tecnicidad originaria, o tomando los términos precisamente de Haraway, una naturaleza artefactual, ¿no? Entonces está interesado con las teorías de la evolución de la técnica por eso, ¿no? O sea, la técnica del tiempo va a poner, va a dedicar así como la mitad de las, no sé, montonal de páginas que tiene el primer tomo a hablar de la evolución de las técnicas, porque lo que le interesa entender es cómo opera la evolución de la técnica, cómo es la historia de la técnica para ver cómo se entrama precisamente con eso que ya hemos llamado fisis, ¿no? Con eso que hemos llamado los objetos naturales, ¿no? Y en realidad cómo hay una confusión constante, confusión en el buen sentido, pues, ¿no? O sea, hay como un entramado en donde el devenir de los objetos técnicos depende del devenir de los aparatos fisiológicos y sociales del mundo también, ¿no? Es una, y por eso para entender la técnica hay que entender cómo opera este sistema dinámico y su evolución, ¿no? Para eso también él va incluso a desarrollar este concepto que va a ser muy importante en su pensamiento, que es el concepto de epifilogenesis también, ¿no? Que es un concepto clave para entender precisamente la organología general, ¿no? Hay una coevolución entre los sistemas técnicos, los aparatos fisiológicos y sociales que están todo el tiempo entramados, pues, o sea, no puede hacerse un análisis de la técnica contemporánea pensando en los objetos técnicos separados de toda esta complejidad. Es decir, lo natural, lo social y lo cultural están como tejidos dentro de este devenir técnico, ¿no? Déjame regresar un poquito. En ese sentido, creo que por eso decía que lo que le interesa a Stigler es la técnica como proceso o la técnica como diferencia, ¿no? Como diferencia. La historia, y además la historia de la técnica, que es otra de las críticas claves Stigler, y creo que ahora podríamos leer Stigler justo, pues, leyéndolo, tiene un capítulo en lo que, en la farmacología, por ejemplo, donde habla de la farmacología de los objetos que no existen, y ahí, por ejemplo, se me ocurre mucho leerlo en relación con Timothy Morton y los hiperobjetos, o sea, creo que se pueden hacer lecturas muy contemporáneas de Stigler, como con lo mismo con la, con Haraway, por ejemplo, pero creo que una de las cosas que parece que no hace Stigler, pero sí hace, es una gran crítica a la forma antropomórfica, antropológica de leer la técnica, ¿no? Y eso lo va a desarrollar también en la técnica y el tiempo muchísimo, no solamente en el tomo 1, sino en el tomo 2, va a ser una gran crítica a pensar cómo se ha leído la historia de la técnica desde el antropocentrismo. Y entonces tiene esta frase, la historia de este devenir, de la historia de la técnica, no es la de los humanos que han fabricado el objeto, ¿no? El objeto técnico se inventa independientemente de la intención fabricadora, ¿no? Es un proceso mucho más complejo que poder leer la técnica desde la perspectiva del antropocentrismo. Y esto va a ser, ¿por qué? Muy importante, porque también las consecuencias éticas, políticas de la tecnología van a cobrar un sentido diferente. Bajo esta noción de que la historia del devenir de la técnica no es la de los humanos, ¿no? Esto va a implicar que la historia de las consecuencias políticas y éticas de la técnica no puede ser leída más bajo una visión de anticipación, previsión o uso. Y esto va a ser muy importante, ¿no? O sea, es decir, no se trata de controlar la técnica si una de las nociones hegemónicas era que la técnica sirve para dominar la naturaleza, o cual es su objetivo, ¿no? Digamos que lo que va a proponer esto es que las nociones de anticipación, previsión, control ya no van a ser suficientes para pensar la especificidad de la técnica contemporánea, ¿no? Y en ese sentido también pienso un poquito eso, que la técnica como proceso pone en jaque, ¿no? O sea, creo que la importancia del pensamiento de Stigler es que la técnica como proceso pone en jaque la dicotomía técnica-naturaleza a partir de esta tecnicidad originaria que nombrábamos hace ratito. Y también, déjenme dar una vueltecita por acá. Creo que esto es algo que también ya se nombró un poquito con Ana María, y es que precisamente la historia de la técnica no es la historia de los humanos, pero el ser es histórico, o sea, este ser histórico y su inscripción es una inscripción en la tecnicidad al mismo tiempo, pues, ¿no? Por otra parte, déjenme es que estoy aquí con mi guión. El pensar la técnica como proceso implica una crítica, que ya lo hemos dicho de alguna manera, a pensar la técnica como objetos, como instrumentos, o desde la noción de objeto, instrumento, utensilio o herramienta, pues, ¿no? O sea, no vamos a poder seguir pensando en la técnica desde esas nociones, porque su noción es mucho más completa, ¿no? Me gustaría como citar un poquito cómo define Stigler la organología general, que tiene que ver con entender esta técnica como proceso, o entender precisamente que hay una evolución técnica de los sistemas técnicos, o sea, que se comparte con los aparatos fisiológicos y con los aparatos sociales, ¿no? Y entonces, Stigler define la organología general como un método de análisis conjunto de la historia y el devenir de los órganos fisiológicos, de los órganos artificiales y de las organizaciones sociales. Esta se describe como una relación transductiva entre tres tipos de órganos, fisiológicos, técnicos y sociales. La relación es transductiva en la medida donde la variación de un término, de un tipo de órgano, compromete siempre la variación de los términos de los otros dos tipos, ¿no? Un órgano fisiológico no evoluciona independientemente de los órganos técnicos y sociales, ¿no? En este sentido, creo que también, aunque Stigler y Nancy tenían algunas conversaciones, para mí era bien interesante como generar una relación entre lo que estaba proponiendo Stigler sobre la organología general y la noción de ecotecnia de los cuerpos en Jean-Luc Nancy, porque creo que de alguna manera parten de las mismas premisas de entender precisamente que hay una co-evolución entre los órganos fisiológicos, los órganos técnicos y los órganos sociales. Por eso decía hace rato que la propuesta de Stigler pone en jaque estas nociones de natural y artificial, cultura-naturaleza, ¿no? Y por otra parte, creo que también abre justo esto que decíamos, de si se entiende la técnica como un proceso, lo que implica es también que, entrando que la técnica es un proceso y no hay como una esencia establecida, una finalidad última de los sistemas técnicos, lo que permite es precisamente pensar la invención y también en ese sentido la resistencia. Digamos que las últimas etapas del pensamiento de Stigler tienen mucho que ver con que el problema son las tecnologías en manos de las industrias culturales, ¿no? Y en ese sentido las industrias culturales imponen unas formas, a ver, si la técnica es un proceso y lo que nos interesa es cómo hay una co-creación entre sistemas técnicos, órganos fisiológicos, órganos artificiales y organizaciones sociales, digamos que lo que importa y lo que creo que está poniendo todo el tiempo en el centro el pensamiento de Stigler es el tipo de relaciones que conforma, ¿no? Nos interesa la tecnología porque conforma las relaciones y conforma lo que somos. En ese sentido, como en los últimos años de Stigler dedicado a pensar cómo las tecnologías están en manos de las industrias culturales es precisamente porque las tecnologías de alguna manera pretenden estandarizar y automatizar ciertas formas de relacionarnos. Es decir, impiden la naturaleza misma de la técnica, que es su diferencia, ¿no? Que es eso que no está previsto, que no se puede prevenir, o sea, eso que se escapa, ¿no? Porque esa creación no puede ser controlada, ¿no? Y es una de las cosas que está constantemente poniendo en el centro también Stigler, y que por eso va a retomar la noción de fármaco para pensar la técnica desde la farmacología, ¿no? Si pensamos en que lo que tenemos que hacer es controlar la técnica para generar políticas acerca de los efectos nocivos de la técnica, diría Stigler, o del fármaco, pero ahorita llegamos allá, ¿no? Esto no nos alcanza para poder hacer un pensamiento político crítico o que dé cuenta de la especificidad de las problemáticas en las que nos está poniendo la técnica contemporánea, ¿no? Y entonces, toda esta noción de fármaco, pero también de farmacología, va a beber en parte el pensamiento, o sea, bueno, va a ser guiños evidentemente al pensamiento de Foucault con el tema de la terapéutica, pero digamos que no se va a cerrar solo ahí. Creo que la discusión es más con Derrida. Y lo que va a proponer Stigler es pensar, de alguna manera, la técnica, si la pensamos como proceso, si la pensamos como relación, como una terapéutica, ¿no? Como una farmacología que va a implicar una terapéutica. Es decir, en vez de preguntarnos cómo usamos la técnica, es preguntar qué tipo de relaciones propician las tecnologías, ¿no? ¿Cómo nos tejen? ¿Cómo nos entraman, de alguna manera? La farmacología, de alguna manera, siempre se concibe como una terapeuta, es decir, como un conjunto de prácticas técnicas y remedios, si quieren ponerlo así, encargados de prescribir ciertos fármacos para el tratamiento de ciertas dolencias o enfermedades, ¿no? Dando una definición amplia, ¿no? Y justo para Stigler es necesaria, en este momento, una terapéutica vital que prescriba y dé sentido, como a esta existencia desbordante o a esta determinación de los sistemas técnicos contemporáneos a manos de las industrias culturales. Y justo lo que quiere también retomar es que no podemos pensar la técnica en el sentido de la previsión o el control, porque la técnica como farmacológica es algo que puede ser un remedio, pero que puede venir constantemente un veneno, ¿no? Y hay una frase que me gusta mucho, que ya lo dicen de la farmacología, y es que el fármaco permite cuidar y curar, por este poder curativo lleva consigo una posibilidad de destrucción, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacemos frente a esas posibilidades de destrucción que están puestas en toda técnica o en toda tecnología, ¿no? Lo que nos cura es también lo que nos infecta, como diría Nancy, también citando a Nancy precisamente en su libro El intruso acerca del trasplante del corazón. Y el fármaco, pues, abre una lógica en donde hay dos potencias vitales que parecen inversas, que tienen que ver con, por una parte, el resguardo y el cuidado, y por otra parte, la aniquilación de la vida, ¿no? Creo que otra de las cosas que me parece fundamental en el pensamiento de Stigler es que pone otras palabras para discutir de manera crítica nuestra relación con la técnica, y una de ellas tiene que ver con la noción de adaptación y adopción, ¿no? O sea, estoy yendo un poco rápido, a ver si ya como en el diálogo después puedo ordenar otras cosas, pero la noción de adopción y adaptación va a ser importante para Stigler precisamente porque va a pensar, bueno, va a hacer todo un trabajo Stigler acerca de entender la técnica como relación y va a retomar a un pensador que va a ser muy importante para él en la última etapa para hacer su propuesta farmacológica y de esta terapéutica vital, porque él sí hace una propuesta a diferencia de Derrida, como él mismo lo dice, ¿no? Derrida no nos ofreció una terapéutica vital, pero yo sí quiero proponer unas estrategias terapéuticas para pensar la farmacología de la técnica, ¿no? Y para hacerlo va a retomar el pensamiento Winnicott, ¿no? De Donald Winnicott y va a hablar del objeto transicional, ¿no? Digamos que la técnica es esa diferencia, es esa relación, ese proceso que está como ahí entre medio, ¿no? Es esa relación que se establece entre el objeto técnico, el celular y los otros elementos que conforman ese mundo ecotécnico, utilizando la palabra de Nancy, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese objeto transicional, o sea, diría, lo que va a decir Stigler a partir de Winnicott es que todo objeto técnico es un objeto transicional, ¿no? Es decir, ¿qué quiere decir eso? Es un objeto que produce ciertas individuaciones, transindividuaciones, después vamos a decir, ¿no? Entre los seres que relacionan, ¿no? Entonces, hay una relación que no es una relación como de un adentro y afuera que no se permean y que no se interviene, sino que nuestra relación con la técnica es una relación íntima. Y para mí este es uno de los grandes como hitos del pensamiento de Stigler, ¿no? O sea, cuando habla de la tecnicidad originaria, pues se está hablando precisamente de eso, ¿no? O sea, hay una relación íntima y técnica con los objetos técnicos que nos configura de una manera radical, pues, ¿no? Entonces, a partir de establecer esta lectura del objeto técnico como un objeto transicional, va a establecer una relación de afectación con la técnica o con los objetos técnicos, pues, ¿no? A partir de esas nociones, a partir de esta noción, va a poner en juego también qué tipo de relaciones estarían, cuando Stigler dice, las tecnologías en manos de las industrias culturales producen procesos de homogenización, de control, de estandarización, de automatización, lo que está poniendo atención es en el tipo de relaciones que están creando las tecnologías digitales, ¿no? Pero las tecnologías digitales en el marco de una forma específica de comprender esa tecnología, de presentarse en el mundo, ¿no? O sea, cómo tejen esas relaciones, ¿no? Y entonces, a partir de ese análisis, lo que va a decir Stigler es, las tecnologías en manos de las industrias culturales proponen o producen procesos de adaptación a estas tecnologías, ¿no? Lo que generan es procesos de adaptación a estas tecnologías y hay otros procesos que se generan que son procesos de adopción. Porque si todo objeto técnico es un objeto transicional, hay un proceso de adopción. Pero la velocidad, y entonces aquí cobra sentido la técnica del tiempo, que parece que ya en sus libros finales es, ¿dónde quedó todo esto la técnica del tiempo? O sea, estoy saltando así, perdón, de verdad, porque ha sido como una canción muy, muy difícil, como retomar 20,000 cosas de la técnica del tiempo y retomar como muchas cosas. Porque me parece que hay una densidad teórica también. Stigler es hiper caótico, como yo al explicar, pero seguramente lo hacía muchísimo mejor que yo. Estos temas, porque además es un autor que retoma a un montón de autores, ¿no? O sea, se la pasa citando cada dos segundos, entonces es muy difícil seguirle la pista. O sea, los apuntes de la técnica del tiempo eran el triple del libro, porque era como buscar todas esas referencias y entender qué estaba discutiendo y con quién estaba discutiendo, ¿no? Digamos que también en ese sentido es un autor bastante especializado, bastante clavado, y uno de los ejercicios que hemos intentado hacer también como con otras, porque también siempre he leído a Stigler en colectiva, es sacar las preguntas que nos hagan sentido para poder hablar en diferentes espacios sobre lo que está poniendo en el centro Stigler, y esto creo que tiene sentido. Y voy a regresar a lo de adaptación y voy a ir cerrando como por ahí la primera parte de la intervención. Bueno, la primera parte de la intervención para escuchar a Miguel y después poder tener más bien una conversación. Es que justo creo que, además de toda esta densidad teórica, de todos estos referentes que ocupa, estas discusiones que claramente son de la filosofía occidental, o sea, está precisamente discutiendo con Heidegger, con Husser, con Husser un montón, o sea, para entender la técnica del tiempo uno y entender qué quiere decir, como la técnica como huella y grama, que justo Ana María nos explicaba en la mañana, pues hay toda una discusión sobre las retenciones primarias, secundarias, terciarias, de con Husser, pero también hay una discusión sobre la pregunta con la técnica y la tecnicidad originaria con Heidegger, y que ahí ya también se empezaba a sembrarle a la técnica del tiempo, pero voy, regreso a la adaptación para ligar con la técnica del tiempo, y es que esta noción de adaptación versus adopción, que parece que se lo puede sacar de la nada, pero en realidad lo está tejiendo desde la técnica del tiempo, tiene que ver con que también lo que hace posible, o sea, no es que las tecnologías a manos de las industrias culturales, digamos que haya como que si las industrias culturales fueran un sujeto, evidentemente no son un sujeto, porque ya nos está diciendo que hay que entender cómo se configura la técnica como proceso, cómo ha evolucionado y cómo hemos llegado a un tiempo en donde las tecnologías digitales, lo que pusieron en jaque fue una noción de tiempo lineal y de un tiempo que rebasa la barrera del tiempo, es decir, la técnica nos abre a temporalidades que son incomprensibles desde esa lógica lineal del control, o de un futuro previsorio, o de esta forma en la que nosotros normalmente entendemos nuestra vida desde un lugar lineal. Disparó esa, o sea, la especificidad de la técnica contemporánea tiene que ver con un proceso de aceleración, y creo que Miguel después quizá nos va a hablar por ahí, ¿no?, de también cómo las últimas discusiones de Stiegler tienen que ver con el aceleracionismo, deselacionismo y estas discusiones. Y entonces, esta producción de la técnica que, y que además, ¿no?, o sea, hay unas, como justo todo el tema, la discusión sobre la velocidad de la técnica en virilio, por ejemplo, ¿no?, que también está aquí presente, no nos vamos a meter por allá, pero también está presente, tiene que ver con esta aceleración de la técnica, con este proceso, y aquí voy a meter otro factor que es importante y que quizá complejice más lo que estoy diciendo, pero que además es que el tiempo se produce técnicamente, y esto también es lo que nos está diciendo Stiegler. O sea, el tiempo no es más que esa producción técnica, ¿no? Entonces, justo resquebraja las formas tradicionales de la metafísica tradicional para entender la técnica y abre la necesidad de poner en juego otros conceptos. Entonces, pensar ya no la tecnología en una relación que tenga que ver con el uso, con el control, con la previsión, sino bajo las nociones de adaptación y adopción, van a estar posibilitadas porque justo lo que dice Stiegler es que la especificidad de la época contemporánea produce procesos de adaptación a esas técnicas porque no hay tiempo para la pregunta, porque no hay tiempo para la elección, porque no hay tiempo para generar otros procesos en donde haya una posibilidad de resistir a esa velocidad en la que nos dibuja, en la que nos crea estas tecnologías, sobre todo digitales, contemporáneas, ¿no? Digamos que también una de las cosas importantes que yo decía hace rato, no sé, ya voy a ir cerrando, otra de las cosas importantes que decía hace rato sobre que aparecía en la técnica del tiempo y que creo que pasa un poco desapercibido es esta idea de que, y yo lo digo mucho en seminarios y talleres, sobre todo ya más como en talleres, como de que parece que todos entendemos lo mismo cuando hablamos de tecnología y no es cierto, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de tecnología, no? Por eso decía que para mí la cotación del libro de la técnica del tiempo que ya aparece sobre que la tecnología es el discurso sobre la técnica, es que también parece que cuando hablamos de tecnología o cuando tenemos discusión sobre tecnología, pues parece que son solo las tecnologías digitales, ¿no? Y entonces no estamos entendiendo cómo hay otros procesos que están detrás y que hay otras técnicas que configuran ese propio devenir técnico, pero que nos configuran también técnicamente. Entonces la agricultura es una técnica, hay otras tecnologías que no son las digitales y que siguen quizá asumiendo otros procesos de relación que no implican la adaptación, sino la adopción. Porque Stigler va a meter adopción y adaptación porque para Stigler la tecnología implica economías y entrando que economías implica el cuidado de la casa, por decirlo así. Y en ese sentido, las tecnologías siempre las relaciones que va a tejer son relaciones de cuidado o no de cuidado, ¿no? O sea, de cuidado o de descuido, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que también lo que nos está haciendo mirar Stigler es esa noción hegemónica de tecnología porque, claro, esas tecnologías son creadas desde lugares en donde masifican, o sea, se generan procesos de masificación, de automatización, de estandarización. O sea, son tecnologías que quieren ser omnipresentes, que son, pienso mucho también en una cosa que discutimos con el Laboratorio de Tecnologías Filosóficas en su momento, con quien también leímos muchísimo a Stigler, pues, ¿no? Que era la relación que a veces pensábamos en ciertos textos de Stigler con la hipótesis cibernética de Ticum, por ejemplo, ¿no? Si la cibernética lo es todo, ¿no? O sea, parece que hay un monotecnologismo que nos hace pensar que las tecnologías digitales son todas las tecnologías posibles y entonces que los sistemas de, o las relaciones que establecemos con las tecnologías, la única relación posible es la relación de adaptación. Y entonces deja fuera cómo tenemos y en general se crean otros procesos tecnológicos desde la noción de adopción. Entonces va a poner en el centro la discusión sobre la noción de adopción para pensar otras posibilidades de relacionarnos con la tecnología que no tengan o que no estén basados también en estos paradigmas del control que para mí se traducen en la noción de usuario, por ejemplo, el mal uso de la tecnología o el buen uso de la tecnología, que están mucho siempre como en el panorama de nuestras discusiones sobre la tecnología, sobre las regulaciones, ¿no? Cuando pensamos en los efectos prácticos de la filosofía Stigler, cuando la intentamos bajar a unos términos que podamos discutir quiénes se formaron en filosofía y quién no, creo que una de las preguntas que a mí me parecen interesantes es que bajo pensar nuestras relaciones con la tecnología, bajo nociones terapéuticas o de cuidado o de adopción y adaptación, pienso cuál es el lugar de la legislación en esas relaciones, por ejemplo, ¿no? Pienso cuál sería la relación de la regulación del uso de las tecnologías. Quiero pensar que cuando ponemos atención a estas preguntas que está lanzando desde un lugar muy teórico, académico, Stigler, a nuestras realidades que vivimos, ¿no? ¿Qué posibilidades nos darían para pensar otras formas de relacionarnos con la tecnología que no pasen por la regulación o que no pasen por el control o por la legislación o por la idea de que significaría usar de manera correcta o no correcta las tecnologías, ¿no? Y creo que eso es lo que abre bastante la idea de adopción, ¿no? Pensar en otras formas de pensar las tecnologías y pensar también creo que las tecnologías en esta... El pensar la técnica, las tecnologías como proceso, lo que implica también es entender que tenemos que poner atención a quién produce las tecnologías, ¿no? No solamente al uso de las tecnologías, sino quién produce las tecnologías, qué tipo de relaciones tenemos que establecer con ello y, bueno, como que por ahí diría, por el momento, esto. Y, pues, ya dejo como algunas nociones ahí puestas, a ver si Miguel la retoma, si sirvieron como para poner ahí base a la discusión que se pueda nombrar. Y, bueno, eso. Me quedaría por acá. Ok, gracias, Nadia. No sé si Elena está por ahí o quiere decir algo. Aquí estoy. Aquí estoy. Pues, no, o sea, creo que estaría bueno pensar al final como las preguntas o la conversación. Se me ocurren un montón de cosas con lo que dice Nadia porque además apunta cosas muy importantes. Pero creo que al menos para mí lo más adecuado sería escuchar a Miguel y al final a lo mejor como conversar juntos. Por el momento no hay preguntas en el streaming. Entonces, bueno, así también damos tiempo para ver si alguien se anima a comentar o preguntar algo. Bueno, pues, yo de verdad que sí agradezco mucho este evento tan afortunado homenajeando a Stigler, un pensador que deja huella y deja una herencia. Y deja una herencia que a mi juicio tiene que ser prolongada y que sus pensamientos se vayan individuando en una conversación colectiva entre los muchos discípulos que ha dejado. Entonces, en ese sentido, agradezco a Elena y agradezco a Nadia por estar aquí, por haberme hecho partícipe de este evento que me parece tan fundamental. Yo quiero recoger algunas cosas de las que... Bueno, la ventaja de que haya hablado Nadia antes que yo es que ella pone ciertas bases conceptuales y teóricas y yo me puedo apoyar en ella. La desventaja es que ha dicho muchas cosas respecto a las cuales me gustaría decir algo, pero voy a tratar de integrarlas en la medida en la que pueda. Lo primero que voy a hacer va a ser, como a modo de juego, decir que si Nadia sostuvo su práctica en la afirmación de que la tecnología es lo importante, yo lo haré diciendo que la tecnología es y debería ser lo improbable. Y en qué sentido debería ser considerado como lo improbable. Esa será la tesis hacia la que me dirija y lo que yo planteo es, de modo quizá muy aventurado, proponer que la perspectiva de Stigler al respecto de lo humano es una perspectiva humanística, de hecho, aunque no antropocéntrica, como bien dice Nadia, pero que de alguna forma rechaza los procesos que tienen que ver con estas ideas transhumanistas que apelan al antropofuismo, a un escape de la condición humana por medio de una integración radical con la técnica que es la exomatización de nuestras facultades. Entonces, digamos que la tesis que quiero plantear y también tratando de rescatar algunos conceptos clave y tratando de ser lo más didáctico que pueda es la de que en los últimos textos Stigler, en sus últimos textos como el de Negantropoceno y como la sociedad automática, Stigler lo que está tratando es de hacer una crítica antropológica, que vemos que ya tiene largo alcance, como nos ha dicho Nadia, es una crítica antropológica que deriva en una negantropología, es decir, en la negación de ciertos presupuestos antropológicos porque no tienen en cuenta la condición organológica de lo humano, es decir, lo humano como uno de los elementos que están en medio de ese proceso en el que también participa el aparato colectivo, es decir, lo social y el aparato técnico y en tanto que tenemos que evadir esos presupuestos antropológicos, Stigler nos invita a pensar una negantropología, pero que a mi juicio no es antropofugista, no rehuye de lo humano, sino que trata de prolongar la individuación de aquello que somos y trata de rescatar los procesos no éticos, trata de profundizar y prolongar nuestras facultades y capacidades deseantes y volitivas y de atención que han sido secuestradas por el capitalismo digital, ¿no? Entonces digamos que esta es la tesis. Para sostener esta tesis voy a hacer un recorrido que va a pasar por la explicación de lo que entiende, o la descripción de lo que entiende Stigler por el megantropoceno. Voy a establecer, o voy a explicar algunas características del capitalismo digital, aunque nadie haya dicho cosas valiosas, interesantes y creo que las más pertinentes. Voy a sostener que las concepciones transhumanistas actuales o algunas de ellas están subsumidas en la lógica del capitalismo digital. Por último, voy a mostrar cómo Stigler lo que hace es una crítica de esos presupuestos antropológicos que sirven también para apostarle a una terapéutica, a un modo de salir de estas dos posibilidades. La posibilidad transhumanista, que es deshumanizante, y la posibilidad antropocéntrica, que está basada en presupuestos antropológicos, que, como veremos, caen en un modo de vida negantrópico. Y ya veremos qué es esto de la negantropía. Perdón, más que negantrópico, entrópico. Entonces, lo primero que habría que decir es que la técnica, como ha dicho Nadia, tiene que entenderse en un sentido organológico, no tiene que entenderse como el conjunto de artefactos, de sistemas, de aparatos y de herramientas que son externos a nosotros, y en tanto que tiene que pensarse a modo organológico, debería sostenerse que entra en una relación estrecha con los aparatos psíquicos que nosotros somos y los aparatos colectivos a los que pertenecemos junto a esos sistemas técnicos que tratamos de pensar. En ese sentido, la técnica es condición de posibilidad de nuestra propia individuación, es configuradora de lo humano y es condición de posibilidad de la prolongación, ensanchamiento y enriquecimiento de lo humano. Es decir, permite nuestra continuidad. ¿Y por qué permite nuestra continuidad? Permite nuestra continuidad porque toda técnica es una exosomatización por medio de estos sistemas, aparatos y máquinas que no hace más que esterilizar nuestra memoria o nuestras facultades y por tanto, eso permite la conservación de la cultura y en tanto que permite la conservación de la cultura, nos permite a nosotros como partícipes de esa cultura entrar en procesos de transindividuación. ¿Qué sucede? Que por más que veamos la técnica en un sentido organológico, no tenemos que olvidar también lo que planteaba Nadia, que tiene un carácter farmacológico. Toda técnica tiene en su propia naturaleza, la técnica no es inerentemente negativa ni inerentemente positiva, como piensan algunos tecnofóbicos, algunos tecnooptimistas, sino que tiene que ser vista a modo de fármaco, como ya lo ha explicado Nadia, en el sentido de que puede expresar a veces su naturaleza tóxica y a veces su naturaleza de cura. Es ineludible pensar la técnica tanto en su carácter organológico como en su carácter farmacológico. ¿Cuál es la expresión farmacológica de la técnica actual sometida a la lógica del capitalismo digital? Bueno, la expresión de la tecnología actual, una de las formas en las que se manifiesta es a modo de el antropoceno. ¿Qué significa el antropoceno? El antropoceno ha sido un concepto que ha sido utilizado por la comunidad científica y digamos que al que le estamos dando muchas vueltas últimamente porque ha sido sometido a crítica por parte de la propia comunidad, porque piensan que no tenemos todavía evidencia ni el tiempo suficiente como para establecer una nueva época geológica posterior a la del holoceno, pero también ha sido sometido a crítica por parte de los autores y autoras que nos dicen que en realidad, bueno, hablar del antropoceno para dirigirlo hacia una caracterización de las consecuencias indeseables de la técnica en lo que repercute a la pérdida de la diversidad, por ejemplo, y al peligro de la sostenibilidad de la propia vida sería injusto con la propia condición antropológica en tanto que no han sido todos los humanos los partícipes de esa degradación ambiental por medio de una tecnología en concreta. Entonces, algunos han propuesto el término del capitaloceno. Frente a estas lecturas al respecto del antropoceno y el capitaloceno, la lectura de Stiegler me parece que es muy radical y muy interesante porque en realidad Stiegler nos va a decir que la expresión farmacológica en su naturaleza de toxicidad o en su naturaleza tóxica en el antropoceno se debe a que hay un riesgo para la pérdida no solo de la biodiversidad, es decir, no solo se ponen en riesgo las condiciones de habitabilidad del planeta, sino que hay un riesgo de pérdida de noodiversidad, es decir, de diversidad de formas de pensamiento y de formas de vida concreta de diferentes aparatos psíquicos y diferentes aparatos colectivos. Entonces aquí ya hay un giro que me parece suficientemente importante y que permite diferenciar Stiegler de otros planteamientos al respecto del antropoceno. Esto del antropoceno, como digo, es un concepto que proviene de la propia comunidad científica, en concreto de Krutzen, pero en realidad lo que quiere decir Stiegler señalando que la caracterización de la técnica o una forma de describir la técnica en su carácter tóxico actual es la del antropoceno. Lo que está pensando con esto es que el antropoceno es un entropoceno. ¿Y por qué es un entropoceno? Es un entropoceno porque, digamos, que radicaliza y le da velocidad a las condiciones de entropización, es decir, a la disipación de la energía, en tanto que las consecuencias indeseables de la técnica contemporánea ponen en riesgo la habitabilidad del planeta, lo que se puede producir es la extinción de muchas formas de vida. En ese sentido hay un riesgo de entropización. Esto supone una paradoja para el propio Stiegler, es decir, aquí se ve claramente la paradoja de la técnica. ¿Por qué? Porque en realidad la técnica es la hiperbolización de la neguentropía, es decir, mediante la técnica, y la técnica vamos a pensarla en el sentido que le da a Kahn-Girgen, que es la expresión de la vida por otros medios, la prolongación de la vida por otros medios. Bueno, si la vida expresa ciertas condiciones para la negantropización, es decir, para conseguir una entropía negativa, es decir, para captar energía y aprovecharla en una estructura determinada que permite su propio funcionamiento, es decir, no hay una disipación de la energía, sino que hay una captura de esa energía que se vuelve condición de posibilidad del funcionamiento de esa propia estructura. Bueno, si esta es una característica de la vida, la vida como condición de negantropización, la tecnología es la hiperbolización de esas condiciones de negantropización, es decir, nosotros construimos sistemas técnicos que generan negantropía porque somos capaces de recabar, de capturar esa energía para hacer uso, aunque uso, como nos ha dicho nadie, quizá no sea el mejor término, pero para poner en funcionamiento ciertos procesos y ciertos sistemas. Pero la paradoja viene cuando pensamos que la vida y la técnica que la prolonga, que prolonga la vida, son condiciones de negantropización, generan en las condiciones concretas epocales actuales, generan la posibilidad de la precipitación de la entropía, la precipitación en lo que concierne a la disipación de la energía, en las posibilidades de la extinción no solo de lo humano, sino la extinción de toda forma de vida en el planeta. Entonces, aquí Stiegler recupera una frase que a mí me gusta mucho, él dice, los mayores avances de la civilización, para mostrar este carácter paradójico, él dice, los mayores avances de la civilización son aquellos que han hecho naufragar a las sociedades en las que han ocurrido, es decir, el mayor avance de la civilización es aquel que lo pone en riesgo. Y parece que los avances científico-tecnológicos de los cuales nos hemos aprovechado recurrentemente porque nos han beneficiado, han mejorado las condiciones de vida generales, nos ponen ante la tesitura de vulnerar esas mismas condiciones de vida, ¿no? mayor de los riesgos que es su propia aniquilación. Entonces, este es el problema. El problema es, para Stigler, es el de comprender el carácter farmacológico de la técnica actual entendiendo que las condiciones de neguentropía de la propia técnica han derivado en una entropización en eso que llamamos antropoceno o que podríamos denominar con Stigler en entropoceno, ¿no? Porque genera entropía. Ahora, vamos, digamos, avanzar un poquito más. Como para Stigler lo que está en juego en este entropoceno no es la disipación de la energía solo como pérdida de la biodiversidad, sino también como pérdida de la no diversidad, es decir, de esas otras formas de pensar, de la diversidad, de las formas de existir y pensar, tenemos que entender el antropoceno o el entropoceno también en su sentido más concreto como una expresión del capitalismo digital, como una expresión de lo que muchos autores y autoras han denominado la gubernamentabilidad algorítmica. ¿Por qué? Porque en realidad lo que está en juego es una entropización al respecto de lo humano, es la posibilidad de extinción de lo humano mismo o al menos de aquellas facultades que nos constituyen como plenamente humanos que son las facultades que hemos dicho antes, ¿no? La facultad de atención, la facultad deseante, la facultad volitiva, este tipo de facultades, ¿no? En ese sentido habría que recuperar todo lo que ha dicho Nadia y vamos a recuperarlo yendo un paso hacia atrás. No podemos olvidar el carácter uranológico de lo humano y de la técnica misma. En ese sentido, nosotros nos individuamos esterilizando facultades en esas tecnologías que nos constituyen y esas tecnologías que nos prolongan suponen o se expresan como retenciones terciarias. Y esas retenciones terciarias en realidad condicionan nuestras retenciones primarias y secundarias. Pero no solo nuestras retenciones secundarias y primarias sino también nuestras protecciones. ¿A qué nos referimos con retenciones y protecciones? Que digamos que la cristalización de la memoria en los aparatos técnicos en realidad condicionan nuestras formas de recordar y nuestras formas de esperar nuestras expectativas hacia el futuro, ¿no? ¿Qué sucede en el capitalismo digital? que sucede cuando hay una subsunción de nuestras retenciones primarias y secundarias a una fuerza imperante dentro de este capitalismo que hace uso de esta tecnología a modo de retención terciaria. Bueno, lo que sucede es que las formas de imaginar, las formas deseantes, las formas de retener, las formas de recordar, las formas memorísticas, las protecciones también son cooptadas por esa producción industrial que está basada en la automatización. Es decir, el capitalismo digital lo que implica es adquirir cierto poder al respecto de nuestras protecciones y esto es el mayor riesgo al respecto de lo humano, de la deshumanización, porque si tú tienes poder al respecto de nuestras protecciones, estás dirigiendo nuestra atención y nuestro deseo, pero no solo diriges nuestro deseo, sino que aniquilas el propio deseo y aniquilas el propio deseo porque lo reduces a impulso de consumo y el impulso de consumo no tiene nada que ver con el carácter deseante de lo humano, entonces se produce en el capitalismo digital, en ese carácter, digamos, expresándose naturaleza farmacológica, se produce una reducción y una aniquilación de lo humano y una aniquilación de nuestro deseo, ¿no? Entonces, este poder sobre las protecciones es un poder de aniquilación del deseo y esto lo que implica es una merma de nuestra economía libidinal porque simplemente, como decíamos, convierte el deseo en objeto de consumo. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? ¿Qué es lo que está planteando Stigler y que yo quiero recuperar? Básicamente, lo que está diciendo Stigler es la entropía, las condiciones de entropización no se producen solo por el consumo de combustibles fósiles dentro de eso que fue la revolución industrial, sino que se producen por la estandarización de las secuencias de las operaciones y por la pérdida de conocimiento. Es decir, la pérdida de conocimiento es condición de posibilidad de la entropización porque se disipa la energía, porque no capturamos, porque no somos capaces de actuar de tal forma que entremos en procesos de innovación de novedad técnica donde organicemos de distinta forma la materia inorgánica. Eso es la técnica, la organización de la materia inorgánica para Stigler, ¿no? Entonces, lo que está diciendo Stigler es la entropía se tiene que entender no solo como a modo como la entendemos recurrentemente cuando hablamos de la antropoceno, sino como una expresión de la automatización y de la estandarización. ¿Qué supone esto? Supone, y a mi juicio también hay ciertas herencias en Stigler que creo que no son muy explícitas, a pesar de que él se la pase, como también decía Nadia, referenciando y referenciando y referenciando, pero hay algunos autores que me parece que residencia poco y me parece que uno de ellos es Jacques Ellul. ¿Por qué me parece que Jacques Ellul es central aquí para comprender esto de la gubernamentabilidad algorítmica de la que nos habla Stigler? Me parece que es central porque con esta nueva forma, con esta nueva expresión de lo social que está basada en movimientos automáticos, en esta captación de nuestra atención y con esta reducción de nuestro deseo, lo que se produce es una disolución de la disolución de la comunidad política y se produce una disolución de la comunidad política y esto ya nos lo decía Jacques Ellul porque en realidad solo le damos predominio al valor o solo le damos preeminencia al valor de la eficiencia en detrimento de otro tipo de valores y sobre todo por algo que dice Stigler que es bien interesante, en realidad se pierde, se disuelve la comunidad política en aras de esta gubernamentabilidad algorítmica porque cada uno de nosotros somos comprendidos y operamos como como sujetos pero que son particulares y que no son singulares y cuando actuamos como sujetos particulares entonces perdemos la singularidad, es decir, perdemos la capacidad de hacer advenir algo nuevo en el mundo y digamos que los procesos de individuación y los procesos de transindividuación son dependientes de una relación entre individuos que tienen que ser concebidos y auto-percibidos, auto-comprendidos como singulares, no como particulares porque la particularidad hace referencia a la homogenización de aquellos sujetos que somos una homogenización que permite la gubernamentabilidad algorítmica en tanto que hace de nosotros simplemente un agregado de datos al respecto de los cuales se pueden predeterminar y controlar las conductas en esta sociedad del hipercontrol de la que también nos hablaba entonces el control de la conducta digamos que hace dirigir la atención coopta secuestran nuestra atención reduce nuestro deseo predice controla nuestra conducta a futuro y nos reduce nos convierte en sujetos particulares que no pueden entrar en procesos de transducción en tanto que hemos perdido la condición de hacer emerger algo nuevo en el mundo en ese tipo de relaciones porque solo entramos en una relación que ya está predeterminada por el propio sistema en el cual sistema técnico y sistema técnico controlado o más que controlado en relación con otro tipo de poderes y con otro tipo de sistemas hace que en realidad se instituyan relaciones de carácter determinista esto si lo llevamos al plano no tanto de lo abstracto y de lo teórico ¿cómo se puede entender? bueno pues el secuestro de la atención se puede entender muy fácilmente cuando cada uno de nosotros estamos subsumidos a esta lógica del scroll de hacer scroll en cada una de nuestras redes sociales que no nos permite mantener y sostener y ser leales con cierto rumbo en nuestra dirección de la atención esto a mí me recuerda y me parece que aquí Stiegler tampoco tampoco hace referencia de él ahora nadie se conoce mejor la obra de Stiegler y dirá pero me recuerda mucho a una a unas tesis de Arnold Gelen para Arnold Gelen digamos que la técnica nos permite salir de un estado de naturaleza ¿en qué sentido? en el sentido de que en un estado de naturaleza estamos sobreestimulados en una sobreestimulación que no podemos gestionar y necesitamos dirigir la atención y canalizar nuestros gestos y cristalizar nuestros gestos técnicamente corporalmente e institucionalmente para poder dar cuenta para poder aprender cada uno de los estímulos que nos vienen del entorno entonces la técnica en el sentido de Gelen es ese tránsito del estado de naturaleza al estado técnico al estado artificial que nos permite cristalizar ciertos gestos para tener sosiego al respecto de la diversidad de estímulos del mundo el humano como un ser sobreestimulado bueno ¿por qué entiendo a Stiegler en este sentido del secuestro de la atención a modo de Gelen? porque parece que con esta con esta precipitación con esta velocidad que imprime la tecnología esta retención terciaria hemos vuelto a caer en un nuevo estado de naturaleza es decir de una sobreestimulación que no podemos aprender de la que no podemos tomar las riendas porque en realidad todo se precipita a un vértigo que nos impide también como decía Nadia tomar decisiones darle tiempo a la pregunta establecer el momento en el cual podemos llevar a cabo una reflexión sobre la adopción posible de los objetos técnicos nosotros nos adaptamos a los objetos técnicos en tanto que hay una precipitación de cada uno de nuestros gestos esto lo dice muy bien un autor contemporáneo que también es deudor de Jacques Ellur es un autor joven que se llama Eric Saddam Eric Saddam ha hablado mucho de la gubernamentabilidad logorítmica y él poniendo ejemplos por ejemplo el de ¿cómo se llama esta aplicación? Tinder él dice básicamente estas nuevas tecnologías estos nuevos sistemas técnicos lo que producen es una falta de reflexividad ¿por qué? porque estamos pendientes siempre de aprovechar el momento y tenemos que aprovechar el momento a una velocidad de vértigo porque cada una de las personas que nos salen al paso cada una de las imágenes de las personas que nos salen al paso en aplicaciones como esta son evaluadas de una manera muy veloz entonces hacemos igual hacemos un scroll y hacemos un scroll y tenemos que aprovechar cuando alguien nos gusta o cuando ante nosotros se emerge un producto que pudiera ser de nuestro interés entonces tenemos que aprovechar el momento parece que el tiempo de la reflexión ha sido sustituido por el tiempo del aprovechamiento por el tiempo de la velocidad por el tiempo de la eficiencia en ese sentido creo que se podrían entender algunas de las ideas un poco más astrusas o teóricas derivándolas a acciones muy concretas que cada uno de nosotros llevamos a cabo en el día a día ¿qué implica volviendo al plano teórico y al plano abstracto ¿qué implica este tipo de acciones? ¿qué implica este tipo de vida no ética que en realidad no es una vida no ética porque es una vida desnoetizada porque es una vida que ha sido socavada en su capacidad de atención en su capacidad deseante en su capacidad volitiva porque nuestros deseos están dirigidos y dictaminados por esa sociedad de consumo cada uno de nuestros deseos parece que está determinado que parece que es sospechoso de estar determinado por ciertos intereses de la industria cinematográfica por ejemplo ¿qué es lo que sucede? pues básicamente que con estas estrategias del capitalismo digital que es una vuelta de tuerca más del anterior capitalismo se cortocircuitan en nuestras protecciones se cortocircuitan esas capacidades deseantes y por tanto se produce una automatización de nuestros soñares quereres reflexionares decidires y deliberares es decir perdemos la capacidad de deliberar reflexionar querer soñar y decidir ¿no? este es el este es el digamos el diagnóstico que hace Stigler al respecto de como decía Nadia la concretización la forma en que se expresa la técnica contemporánea y que tenemos y que afecta nuestro día a día y sobre esto quiero decir interesante importante para mí me parece que toda terapéutica debería pasar por un buen diagnóstico tú no puedes proponer una cura no puedes proponer un tratamiento si tienes un diagnóstico certero al respecto de la dolencia del paciente me parece que el diagnóstico que hace Stigler al respecto del antropoceno y de el antropoceno descrito como antropoceno y la descripción que hace de la gubernamentalidad algorítmica como una forma de poder en el capitalismo digital son buenos diagnósticos que permiten a Stigler proponer una terapéutica ¿cuál es esta terapéutica? pues la terapéutica para Stigler y también ya ha dado muchas pistas Nadia bueno más que pistas ya ha hablado de muchas cosas de las que voy a volver a hablar tiene que ver con establecer procesos volver a establecer procesos de negentropización es decir procesos inventivos que nos permitan articularnos con esos sistemas de retención tergiaria de otras formas ¿y cuáles son esas formas? son formas no proletarizantes ¿qué significa la proletarización para Stigler? es un concepto que es bien interesante la proletarización para Stigler lo describen en distintas obras y de maneras muy distintas pero a mí me gusta en concreto una donde dice la proletarización es la exosomatización es decir la externalización de ciertas facultades sin que haya retorno es decir no hay retorno porque esa esterilización lo que hace es establecer una relación de adaptación a esa esterilización y no hay un retorno reflexivo por nuestra parte al respecto de otros modos de operar con esas externalizaciones entonces digamos que el capitalismo digital con esos recursos y esas estrategias producen una proletarización masiva una proletarización masiva porque nos obliga o más que nos obliga nos inclina a llevar a cabo procesos de adaptación a una técnica que si son retenciones terciarias que si son digamos condiciones de posibilidad de prolongación de lo humano pero que acaban sustituyendo al humano mismo que trataban de prolongar esta es la paradoja también farmacológica de la técnica aquello que nos prolongaba aquello con lo que podemos entrar en diálogo que son nuestras esterilizaciones técnicas en realidad acaban sustituyéndonos ¿no? y aquí voy a voy a introducir complementariamente a estas terapéuticas de negantropización las consideraciones que hace Stigler al respecto de la antropología y el transhumanismo Stigler siente mucha aversión a ciertos presupuestos antropológicos y en concreto en las últimas obras de Stigler señala recurrentemente a Levi-Strauss como uno de los abanderados de lo que no deberíamos pensar por una antropología que es no organológica ¿no? ¿por qué? porque Levi-Strauss en Tristes Trópicos lo que está defendiendo en algunos momentos es la disipación la disolución inevitable de lo humano es decir está invitándonos a pensar que lo humano es una forma de expresión de la vida que va a tener una finalización ¿no? entonces digamos que esta incapacidad de prolongación de lo humano es algo que no casa bien no se articula bien con esta propuesta de Stigler al respecto de la infinitización de nuestras facultades esto al respecto de la antropología por tanto lo que dice Stigler es tenemos que pasar de los presupuestos antropológicos a unos presupuestos negantropológicos para dirigir el antropoceno a un negantropoceno para dirigirlos a las condiciones de la negantropización ¿no? esto claro podría y es la tesis que quiero defender esto podría hacernos sospechar de cierto antihumanismo de Stigler ¿no? porque claro cuando tú hablas de negantropología y cuando tú hablas de esa imbricación entre lo técnico lo social y lo humano pues parece que estás devaluando la importancia de lo humano pero a mi juicio lo que está sucediendo es todo lo contrario a mi juicio lo que está haciendo Stigler es tratando de buscar una terapéutica que repare esos procesos de desnoetización del capitalismo digital que permita ensanchar esas facultades no éticas esas facultades de creer de saber vivir ¿no? esas facultades deseantes esas facultades atencionales en ese sentido la crítica que hace a esta antropología que es cercana o que se ajusta a una visión entrópica de la vida parece ante esa crítica pareciera que una posible respuesta sería la respuesta transhumanista ¿podría ser el transhumanismo una respuesta terapéutica o una terapéutica ante la posibilidad de disipación de esa estructura que somos y la disipación de esas facultades no éticas que nos constituyen? Bueno Stigler claramente y explícitamente y en muchas partes de su texto dice que no que el transhumanismo en realidad está subsumido a la lógica del mercado y el transhumanismo básicamente es la radicalización de los procesos de automatización ¿qué sucede con el transhumanismo según Stigler? básicamente lo que sucede es que la exosomatización de nuestros aparatos técnicos se endosomatizan vuelven a nosotros pero vuelven a nosotros sin capacidad reflexiva es decir no podemos establecer ese diálogo con nuestros aparatos exosomatizadores sino que lo endosomatizamos haciendo que se determinen y se automaticen las formas en las que se expresan las retenciones primarias es decir nuestras formas de percibir y las retenciones secundarias es decir nuestras formas de recordar y no solo las retenciones sino las protecciones se automatizarían radicalmente con esa endosomatización las formas deseantes porque nos harían reactivos ante ciertos estímulos de manera más eficaz y aquí cobra importancia otra vez la noción de eficacia el valor de la eficacia en detrimento de otro tipo de facultades ¿no? por tanto a mi juicio o bueno más que a mi juicio al juicio de Stigler el transhumanismo no es una salida ante el entropoceno y por supuesto y esto ya es un complemento mío que no plantea Stigler pero esas ensoñaciones esos delirios transhumanistas que piensan en la articulación radical en la disolución de lo humano en tanto que por el riesgo que contraemos ante una condición de un momento de singularidad en que las inteligencias artificiales nos hayan superado en capacidades que puedan poner en riesgo nuestra propia supervivencia muchos transhumanistas como Nick Bostrom por ejemplo o Kurzweil un poco más mitigado nos están diciendo que lo mejor que podríamos hacer es integrarnos con nuestra propia máquina es decir convertirnos en máquina ¿cuál sería el peligro? que ante los peligros de la entropización que supone la disipación de la energía de la estructura vital y psíquicos que somos el transhumanismo lo que propone es una automatización y por tanto no sería una forma terapéutica aceptable a José Stiegler esto sería como un añadido que yo hago al respecto de la crítica de Stiegler ¿cuáles son las verdaderas o cuáles son más que las verdaderas porque decir verdaderas es como muy fuerte parece que hay una V mayúcula pero ¿cuáles son algunas pistas que nos da Stiegler al respecto de posibles terapéuticas las que ha dicho Nadia pensar colectivamente detenernos tener condiciones para pensar tener condiciones deseantes e imaginantes aquí es muy bonito lo que plantea Stiegler porque incluso hace referencia a una forma de vivir de habitar el mundo que es la de los aborígenes australianos los aborígenes australianos viven en el tiempo del sueño y el tiempo del sueño es un tiempo onírico pero que se produce en la vigilia ¿y por qué el sueño es importante en Stiegler? a mi juicio el sueño es importante porque trastoca las líneas o trastocan digamos los determinismos que constituyen la cotidianidad son las formas de ruptura de lo real en ese sentido yo diría que recuperar el sueño recuperar el tiempo de la reflexión y recuperar el diálogo serían las formas en las que podríamos establecer un nuevo orden organológico una nueva época de interacción con nuestras exosomatizaciones técnicas que de alguna forma nos evitarían caer en los riesgos del antropoceno ¿no? entonces creo que he hablado mucho creo que he hablado muy rápido y me dejaría lo dejaría aquí para poder hablar y son muchas cosas lo que pasa es que le pusimos a por dos la velocidad a Miguel porque hay mucho que decir voy a compartir un comentario de Francisco Avalos bueno lo que están ustedes planteando sobre Bernard Stiegler le recuerda a él a Marshall McLuhan y a Derrick de Kerkhove creo que espero que se pronuncie así pues bueno estamos abiertos a que sigan dejando comentarios o preguntas a mí me gustaría a lo mejor digo no sé si Nadia quiere hacer alguna pregunta o Miguel alguna pregunta a Nadia ¿no? pero uno de los puntos que se tocó por la mañana y que de alguna manera creo que está atravesado por lo que expuso Nadia y también un poco por lo que dice Miguel es me llama la atención esta idea que lleva por lo menos 20 años como en una idea evolutiva lineal que tiene que ver también con esta crítica que hace Nadia a pensar la temporalidad o el tiempo ¿no? como si fuese algo hacia mejor ¿no? que también es una crítica que está a la ciencia misma ¿no? y que también entonces nos remontaría a pensar si la tecnología va mejor ¿no? o sea como si fuese una sola línea de tiempo yendo justamente como otra vez habría que apuntar a romper esta idea de arcaico a civilizado ¿no? o de atrasado a civilizado y pienso como que hay muchos esfuerzos desde los 90's en pensar que el siguiente paso es ir justamente de lo analógico a lo digital ¿no? como sin ninguna discusión en medio asumiendo que lo digital es lo que sigue cualquiera cosa que lo digital sea porque también creo que es algo que no se discute ¿no? en un espacio que tenemos llamado tertulia maquínica una de las discusiones que tenemos es eso ¿no? lo digital ya lo piensa Turing ¿no? ¿a qué le estamos llamando digitalidad? y nadie apuntaba a esta idea de la de la agricultura yo en algunos momentos uso la agroecología para pensar que podemos pensar en una multiplicidad de tecnologías ocurriendo alrededor del sostenimiento de la vida a través de la alimentación y que además son distintas en diferentes partes digo sobre todo pensando Centroamérica y Sudamérica o sea es decir la agroecología no es una la agroecología no es un sistema además de cultivo que surge en un laboratorio universitario o en un en un start-up o en algún clúster ¿no? sino que tiene que ver con condiciones situadas específicas de trabajo que están atravesadas por el clima por la geografía y por las formas de estar juntos de una comunidad específica de un tipo de semilla etcétera ¿no? entonces un poco pensando esto creo que a propósito de retomar a Stiegler para proponer problemas y pensarlos desde las herramientas que él está sugiriendo y bueno uno de los herederos podría yo pensar que del pensamiento de Stiegler y que lo menciona es Yuk Huy y me parece un poco esta discusión que él propone sobre cosmotecnia pero que claramente nadie que conoce mucho mejor el pensamiento de Stiegler ha nombrado y que seguramente Yuk Huy habrá retomado de ahí es justo ¿cómo establecer esta discusión sobre un paso como acrítico completamente en todas las prácticas que tenemos porque son burocráticas son de la vida como digitalizar la vida ¿no? Digo la pandemia tiene lugares muy específicos pero es una situación que está ocurriendo desde hace mucho tiempo ¿no? O sea esto lleva décadas pasando y que incluso esta idea de biografiar en una gran enciclopedia como la digitalización de una noción enciclopédica ilustrada de manera también acrítica como si no hubiera otras maneras de Ana María lo decía mucho y mejor en la mañana ¿no? sobre la herencia y sobre esto que está diciendo Nadia también ¿no? no solo de recordar sino de no sé si seguramente a nadie se le ocurrirá algo mejor pero no sé si sería usar críticamente o tener una relación activa con lo tecnológico que ya lo decía Nadia ¿no? no se trata de esta cuestión bueno o malo y que también uno de los problemas que yo suelo tener muchos con esta noción de neutralidad ¿no? porque justamente no ¿no? o sea tendríamos que pensar en una singularidad de ese efecto de ese enfrentamiento con el objeto o con ese de ese enfrentamiento con el otro ¿no? pensando en Simondón que está hablando de sujetos técnicos no solamente digamos que le da una calidad distinta a este dispositivo a este objeto técnico sino lo pone a una noción de sujeto técnico ¿no? bueno no sé si logré elaborar una pregunta pero pensaba en estas dos cosas ¿no? como este paso acrítico que tenemos de analógico a digital que se asume ¿no? donde tampoco pensamos críticamente la digitalidad ¿no? ¿cuál es la distinción entre electrónico y digital y también que hay otras formas de lo tecnológico que no es digital y que no es electrónico en el 2021 ¿no? bueno no sé si conseguí como plantear un poco este problema para que entonces ustedes dos digan cosas no pues muchas gracias María yo creo que sí o sea en realidad como que quizá incluso la la como el problema pregunta pero retomar como otros hilos también creo que posibilita quizá una pregunta que también se me antoja traer como a colación porque también creo que heredar y eso pues yo creo que pues no sé qué tanto Stigler lo tenía claro yo creo que sí o sea respecto sobre todo con Derrida yo creo que o sea con María que nos conocimos precisamente también en esos círculos de leer como Stigler justo ¿no? este hablaba mucho de de las peleas que tenía el propio Stigler con Derrida porque era su gran confrontador ¿no? y este y pues yo la verdad me citaba más de Derrida a veces muchas veces ahorita digo por qué y justo creo que ahí voy a habilitar también una pregunta para 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 Miguel y como para retomar lo que estás como contando porque quizá para mí el tema es como ¿qué significaría la crítica a la tecnología? ¿no? y esto puede ser una pregunta muy amplia pero se me antoja pues ¿no? porque creo que una de las cosas que me empecé a distanciar con Stigler en algún momento y que quizá por eso yo no retomé también en la exposición tiene Stigler tiene todo una justo un trabajo acerca de lo que estaba diciendo Miguel sobre sobre que esta pérdida de la singularidad que se hablaba hace rato no es solamente como una como que esta automatización de la concretización también es una automatización como del conocimiento pero de los deseos pero de las tendencias ¿no? o sea como que hay hay una cosa que pasa por la noesis que pasa por el qué podemos desear cómo podemos desear ¿no? cuáles son los imaginarios posibles pues ¿no? y entonces tiene toda una parte que trabaja Stigler sobre la estupidez ¿no? sobre la estupidez y habla mucho de una estupidez ¿cómo lo nombra? no es automatizada se me fue el nombre bueno si alguna de ustedes generalizada generalizada estupidez generalizada ¿no? y a mí me parece que eso es demasiado ilustrado incluso también cuando hablábamos ahorita de lo de o sea me interesaba como la lectura sobre como otra vez como un estado de naturaleza salvaje o sea como que esto nos puede colocar en un estado de estupidez generalizada o estado de naturaleza salvaje porque siento que de alguna manera yo lo que le decía a Stigler es que eso me o sea que este discurso finalmente de Stigler también está situado pues ¿no? entonces ahí voy a retomar un poquito las cosas de María ¿no? este como que está situado y es desde una pues sí hay un proceso de digitalización como planetaria ¿no? que también lo nombra así Stigler constantemente pero este no es todo el mundo ¿no? o sea no todo el mundo está en esta pantalla ¿no? o sea que este mundo sea posible a través de esta pantalla implica un montón de infraestructuras detrás de gente que no trabaja a través de esta digitalización participa de la digitalización de formas diferenciadas ¿no? en ese sentido pienso que también estos pasos acríticos ¿no? o cómo cómo hacer un paso acrítico o justo la pregunta es si la adopción es un proceso que viene desde una decisión individual de la que también hace rato creo que Miguel hacía como unos guiños ¿no? o sea creo que también lo que nos invita a pensar Stigler son como formas posibles de pensar la tecnología de maneras políticas pero que esto no va a ser un trabajo individual ¿no? sino que tiene que ser un trabajo colectivo que también se retomaba hace rato pues ¿no? y ¿a qué voy con todo esto? pues ¿no? o sea si la decisión por eso decía que el uso no es suficiente si la decisión de tener una relación diferente ¿no? a utilizar ciertas tecnologías a usar a escribirnos a ciertas plataformas etcétera es un trabajo que pasa solo por una decisión individual o tiene que ver con una decisión colectiva yo pienso yo pienso mucho en justo como hay espacios donde la tecnología o la decisión de qué hacer o cómo yo pues nombro habitar escribir o relacionarnos con la tecnología pasa porque quizá las decisiones son diferenciales en otros espacios ¿no? por las mismas condiciones del entorno o sea es decir no es una decisión de nosotres como desde el como si las decisiones estuvieran tomadas otra vez desde esta perspectiva individualista o del yo que puede decidir ¿no? este entonces pienso si la si pienso si la la crítica de la tecnología pasa por ver que el mundo no es solo lo digital ¿no? o sea por empezar primero quizá a ver o sea estos pasos de poder generar procesos de adopción y no solamente adaptación pasa por mostrar todos los tejidos que hacen posible la digitalidad y que esa posibilidad de la digitalidad está inscrita dentro de otras tecnologías y otros territorios tecnológicos que lo habilitan ¿no? y entonces bueno o sea como que no sé tampoco si es una respuesta pero más bien creo que es la incitación como a otras preguntas pues ¿no? es decir si la crisis que a mí es lo que de pronto hace rato también decía Miguel sobre las terapéuticas pues no no tanto hablar de cuáles serían las verdaderas terapéuticas pero cuáles son las pistas para terapéuticas posibles ¿no? y a mí algo que no me gustaba ya en las últimas partes del trabajo de Stigler tenía que ver con que me aparecían terapéuticas muy ilustradas ¿no? este con que de pronto se volvían una terapéutica que se pueda volver un deber ser y creo que también ese es el error de nuestras políticas sobre cómo tendríamos que relacionarnos con la tecnología ¿no? este no solamente pienso en las decisiones de lo analógico a la digital sino como también puede haber una romantización de lo digital a lo analógico también ¿no? o sea como vamos a renunciar a lo digital como si la renuncia a lo digital otra vez fuera un proceso de renuncia individual ¿no? y no implicara quizá otras formas de pensar crear habitar estas tecnologías digitales pero bueno lo que quiero como poner en el centro es que me parece que una forma quizá que se me ocurre como de una invención posible es darnos cuenta cómo la invención digital es posible a través como de la relación con otras tecnologías que no son digitales ¿no? y creo que visibilizar eso permite entender el proceso de cómo se concretiza esa tecnología digital qué creaciones crea no solamente en nosotras ¿no? o sea creo que muchas veces los espacios a veces o me ha tocado estar en espacios donde es como ay sí lo que nos hacen las tecnologías ¿no? nos generan insomnio nos generan procesos de automatización ¿no? pues de relaciones sociales que se basan como en 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 una estandarización de la de la emoción a partir del corazoncito etcétera etcétera ¿no? pero es como si se invisibilizara todo el proceso detrás ¿no? y entonces que tampoco se cuestiona cuáles son como las otras relaciones que hacen posible estas plataformas digitales ¿no? creo que una de las cosas que abonaría quizá a propiciar también decisiones de adopción pasa por la visibilización de estos procesos ¿no? pero bueno no sé no sé qué piensan o si algo de esto también les hace sentido a ustedes ¿no? este y lo único que quería decir justo que un poco para para justo hablar de las como de las preguntas tenía que ver con esto ¿no? o sea creo que Stigler es un autor muy interesante para pensar bastantes cosas creo que una de las cosas que es interesante sobre la pérdida de la singularidad o lo que ponía en el centro también Miguel sobre la cristalización de la memoria o sobre estas maneras como de automatizar o estandarizar la imaginación o los deseos en la farmacología habla mucho de la pérdida del sentimiento de existir ¿no? y eso me parece muy fuerte ¿no? o sea como que hablar de la pérdida del sentimiento de existir y cómo las tecnologías lo que producen es una pérdida del sentimiento de existencia y en ese sentido estoy de acuerdo como que justo ¿no? o sea Stigler está apostando por un pensamiento humanista otro ¿no? este porque sí lo hace ¿no? o sea creo que no está justo dentro del transhumanismo y sin embargo lo que me choca ese pensamiento humanista es que todavía está muy inscrito en una tradición ilustrada y que siento que hay otras digamos que también con quien eligió discutir me hubiera encantado conocer a un Stigler que quisiera discutir más y que creo que en los últimos años de su vida lo empezó a hacer como con otras posturas y otros pensamientos que vinieran como también configurados desde un pensamiento quizás no tan incidental ¿no? pero bueno ahí me quedo no sé qué les resuena no o sea a mí me hace mucho sentido lo que dice es lo único que quizás discrepo porque me parece que me describo una cosa concreta y es en esta esta lectura de Stigler en clave eminentemente occidental pero en qué sentido no porque no porque no lo sea y no porque él no haya heredado esa tradición y diargue con ella y quizás se le note ¿no? en su forma de expresar las propuestas terapéuticas pero me parece que incluso en el concepto de no diversidad hay espacio suficiente para relacionarlo con cosas que actualmente está defendiendo Jukui ¿no? me parece que la no diversidad es inevitablemente cercana al concepto de tecnodiversidad porque no hay no diversidad sin formas diferentes de relacionarnos con otras maneras de hacerlo técnico en ese sentido me parece que hay una posible salida no occidentalizante de Stiegler con conceptos que él utiliza como el de la no diversidad me parece que él le apuesta muy claramente a las formas otras de hacer mundos tecnológicos y a las formas otras en las cuales haciendo mundos tecnológicos podemos reestructurar nuestra forma psíquica podemos reestructurarnos psíquicamente ¿no? entonces me parece que hay una posible salida imposible escape desoccidentizador de Stiegler no desoccidentizante y por otra parte pensaba en también lo que decías al respecto de las decisiones y efectivamente cuando uno habla de de buscar procesos noetizadores procesos que enriquezcan que ensanchen que nos hagan individuarnos al respecto de nuestras facultades volitivas y deseantes las facultades propiamente humanas se corre el riesgo de pensarlo en clave individual como tú decías ¿no? las decisiones tienen que ser parece que colectivas perdón y no es que parezca es que si uno se compromete con las ideas sobre individuación y transindividuación de Simondón y con las ideas del propio Stiegler al respecto de la organología inevitablemente tienes que modificar la configuración del orden social para establecer nuevos modos psíquicos nuevos modos de intervenir el sujeto en el mundo nuevos modos de tomar decisiones y establecer actos o ejecutar actos de reflexión pero hay un segundo problema añadido al del riesgo de entender la decisión en clave individual y es entenderla en clave autónoma y sobre esto Stiegler ha dicho mucho claro apelar a la decisión apelar a procesos de adopción técnica frente a la adaptación automatizante que nos desnoetiza no es apelar a una vuelta e introspección kantiana que saque de sí mismo un modo de operar en el mundo que es ajeno a la configuración y el orden social y tecnológico digamos que aquí hay que hay que recordar esta idea que es central en el empezamiento de Stiegler que toda anamnesis es hipopnésica toda autonomía y tú lo decías bien con los objetos transicionales toda autonomía requiere de procesos heterónomos procesos de relación con lo otro no hay un proceso de autonomización frente a la automatización que no provenga de una relación de heterogeneidad con aquello que es distinto a nosotros ya sean otros sujetos psíquicos otros sujetos deliberantes otros sujetos colectivos y otros sujetos técnicos entonces digamos que hay que evitar esos dos riesgos evitar comprender la decisión en un sentido individualizante y evitar comprender la decisión en un sentido de autonomía no heterónoma no relacionada organológicamente con esos otros aparatos que a mi juicio son aparatos bueno aparatos sistemas técnicos que está comprendiendo Stiegler muy al modo de Yukui a modo de diversidades la posibilidad de diversificación ahora aquí a mi juicio también hay dos lecturas posibles de Stiegler una es apelar a algo muy cercano a lo que propone Yukui en su concepto de tecnodiversidad que es tratando de relacionar la no diversidad con la tecnodiversidad y otro es pensando a Stiegler más a modo de ese ese diálogo con con las personas de quien es heredero y con quien fue partícipe de tu propio pensamiento ¿no? es decir con derrida es decir pensarlo a modo de la diferencia a modo de la bifurcación es decir si ya estamos sometidos a un curso de acción concreto tener la posibilidad es decir encontrar formas de adopción ante la tecnología ya instituida no es solo pensarla a modo de la diversificación de otras tecnologías sino también es pensar la posible bifurcación de ese raíz al respecto del cual va nuestra tecnología entonces digamos que son dos posibilidades son dos planos de establecer una crítica con la tecnología realmente existente es ver la diversidad técnica y ver que la propia el propio encarralamiento técnico no conlleva no arrastra necesariamente un determinismo no nos obliga de alguna forma a establecer un rumbo de acción técnica concreta ¿no? sino que el carácter deseante el carácter ensoñador un carácter soñador que es heterónomo que no es autónomo en el sentido kantiano ese carácter ensoñador nos permite las bifurcaciones nos permite encontrar otros sentidos de lo ya actualmente existente ¿no? me parece que son las dos posibles líneas de interpretación de la crítica tecnológica en estilo bueno creo que sería súper interesante que Nadia de pronto nos pudiera contar dónde encuentra estas huellas ilustradas ¿no? creo que es muy importante a mí a veces me pasa con Yokoi ¿no? porque creo que trae muy buenas herramientas para sobre todo para una construcción técnica del pensamiento pero de pronto como que en su propio discurso siento que hay ciertos lugares que retoman ¿no? o sea como que de pronto uno encuentra esas ciertas contradicciones y que seguramente no son intencionales sino que justo creo que tiene que ver con no sé si decir con una costumbre de hacer o de percibir pero antes de ello a mí lo que una de las cosas que dice Nadia y que creo que se pueden de pronto profundizar un poco es intentando un poco pensar en quienes nos están escuchando en el streaming es estas nociones de retención porque a mí me parecen fundamentales que creo que justamente es de aquí desde donde vienen esas posibilidades de la invención de otras formas de lo tecnológico y yo mencionaba este ejemplo de lo analógico a lo digital justo como un ejemplo en el que hay tantas formas de lo humano como decirlo o sea que la misma forma de lo humano tendría que estar en constante reinvención y que justamente es en estos pases que no pases a críticos en el vamos a digitalizarlo todo como el gobierno abierto de datos claro si la computadora te da un sello de que si eres tú quien está votando pues entonces hay democracia como todas estas fantasías que hay detrás como de de que la máquina este como decirlo como que de alguna manera da esa validez y quita esa posibilidad de la corrupción humana y otras cosas más allá de eso sí sí me parece ponía este ejemplo de analógico de analógico a digital porque se se obvian desafortunadamente muchas discusiones y se pierden muchas posibilidades de invención ¿no? del estar juntos de sostener la vida de incluso Ana María siempre está criticando esta idea del acuerdo y yo estoy vaya de acuerdo con esa forma de criticar el acuerdo ¿no? porque hay como un temor al caos ¿no? y parece de pronto que lo digital va a solucionar como con un algoritmo mágico toda esta disidencia y que creo que ese sería como un poco el problema de esta automatización o de seguir estas líneas acríticas de digitalizar la vida ¿no? como si tal cosa se pudiera como plantear en una forma tan sencilla y justo pensaba en esta idea de la retención porque a mí me parece como súper complejo como yo lo pensaba como en términos de materializarlo pero creo que es mucho más adecuado pensarlo en términos de retención porque es como si cristalizásemos en ciertas maneras de hacer o sea justo en esta idea de la repetición que mencionaba Ana María por la mañana ¿no? y que a su vez nos permiten plantear otras formas ¿no? o sea es decir como ese paso entre la experiencia la confrontación con el otro esta transindividuación de la cual habla Simondón pero que además es una transindividuación que se materializa momentáneamente y que justamente nos permite inventar nuevas formas de la vida pero que al mismo tiempo permite que sigan habiendo una serie de rompimientos todo el tiempo en nuestros encuentros con el otro y con lo otro ¿no? entonces creo que esta idea de la retención que también retoma Yukui y que está todo el tiempo mencionando Stigler creo que sería como algo interesante de poder un poco profundizar porque creo que es como al menos a mí me parece que es como la clave de pensar que todos somos virtuales inventores en el sentido de la virtualidad como potencia no de digital ¿no? sino que todos somos posibles inventores de otras formas del estar juntos ¿no? y que va más allá de la repetición de ciertos discursos activistas sino que tienen que ver más bien con una manera pues a la mejor caótica del enfrentamiento con el sujeto ¿no? o sea llámese el dispositivo tanto objeto técnico como dispositivo gobierno como dispositivo comunidad etcétera ¿no? entonces creo que este concepto de retención en Stigler me parece que sería como bonito poderlo pensar un poco más y sí creo que también sería muy interesante escuchar a Nadia donde encuentra estas huellas ¿no? de la ilustración ¿no? como occidentales digo y me encanta porque Miguel siempre tiene como este conflicto y eso me gusta ¿no? porque creo que es muy bueno como poder ver dónde está esa tensión ¿no? Sí pues igual empiezo por allá y la verdad es que sí o sea creo que hay una cosa que o sea hay como varios planos sobre el tema de la de la occidentalización o sea como un pensamiento o sea bueno primero creo que la primera cosa que diría es que evidentemente es un pensamiento occidental porque es la tradición con la que está hablando ¿no? y es como muy claro y muy transparente en eso ¿no? pero creo que nuestra o sea creo que también cuando además creo que tuve que traducir a Stiegler este y y tuve que leer otras cosas de sus propios libros de su propia obra que no quería tanto leer porque creo que mi acercamiento fue como primero por la técnica y el tiempo y después empecé como a ir a su otra obra creo que hay una obra en específico que a mí me parece que es sumamente ilustrada en la forma de entender la terapéutica que se llama Aprende Suá de la juventud y de las generaciones ¿no? y entonces es un libro que es terrible o sea es can puriduro ¿no? este y todo el texto es o sea y es digamos que está enfocado en pensar en la escolarización como un proceso ¿no? terapéutico para abonar en no generar procesos de cortocircuito que generan las tecnologías amadas de las industrias culturales ¿no? es afianzar la herencia del pensamiento tradicional de pensar por uno mismo ¿no? y es claramente ilustrado y me parece que ese libro específico que después considero que de la farmacología va a beber bastante pero ese libro o sea de hecho la tesis a mostrar en el libro es la siguiente la diferencia entre minoría y mayoría de edad no es borrada solamente por la ley francesa que aplica la misma ley a los menores y mayores delincuentes sino que esta indiferenciación entre mayores y menores está a la base misma de nuestra sociedad de consumición que tiende sistemáticamente a instalar a los consumidores menores o mayores en un sentimiento estructural de irresponsabilidad o sea esa es la tesis básicamente a sostener en ese libro que me parece que es una tesis sumamente kantiana y que está pasando o sea no solamente ya digamos occidental en el sentido o sea me parece que es occidental en el sentido patriarcal y colonialista y edadista adultocentrista y que no puedo ver escape en esa forma de pensar la terapéutica o sea no le puedo ver este segundo lado bonito y la otra cosa es que tengo que decir que amé la distinción que hiciste sobre la crítica a la tecnología estas dos capas ¿no? de Stiegler y creo que la segunda capa era con lo que yo me peleaba con Stiegler todo el tiempo porque es la capa de Ridiana ¿no? este es la capa que escapa la terapéutica prescriptiva o sea mi pelea con Stiegler es que pues quería prescribir ¿no? este hay momentos donde y a mí me gusta la terapéutica de Ridiana me gusta la terapéutica de Ana María Martínez de la escalera ¿no? este de la que también se suma María diciendo estoy de acuerdo con el no acuerdo ¿no? estoy de acuerdo con el caos estoy de acuerdo con otros pensamientos que para mí es lo que está poniendo a Ridiana y que para mí de pronto lo que le critica Stiegler a Ridiana que no hace una farmacología positiva pues yo se lo critico a Stiegler de regreso y es como ¿por qué plantear el fármaco si después me vas a hablar de una farmacología positiva? ¿no? este es volver a renunciar a la indecibilidad del fármaco ¿no? este y creo que ahí y es cierto y también yo creo que o sea qué bueno que se fue por este tono más la exclusión del pensamiento porque además pues sí es una persona que apreciaba pero justo es eso ¿no? estamos pensando juntos juntes y entonces pues su pensamiento también es un pensamiento caótico y paradójico y que de pronto yo siento que él mismo decía chale me estoy como tal voy a regresar y vamos a proponer ¿no? porque es justo estás viendo los problemas estás habitando el problema pero dices güey es que algo hay que hacer o sea entiendo su agobio de decir vamos por una farmacología positiva pero escribir Prendezuán y decir que la diferencia entre minoría y mayoría de edad pues no ¿no? o sea todo bien te seguimos pero esa propuesta quizá y entonces quiero aclarar entonces que me parece que no es toda la obra de Stiegler la que está atravesada por ciertos guiños pero finalmente es la herencia con la que trabaja ¿no? es con quien está discutiendo y creo que lo chido de poder invitar a la lectura de Stiegler desde otros lugares y que hagamos traducciones locales y situadas es precisamente que sí pone preguntas interesantes y que abre estas posibilidades como lo que justo trabaja Yucuy sobre la tecno-diversidad sobre la no-diversidad creo que abre el espacio para insertarnos en un diálogo con él ¿no? pero no hay que dejar de asumir que de alguna manera el lugar donde está produciendo conocimiento pues es un lugar que es un lugar en donde pues hay una hegemonía de pensamiento pues ¿no? o sea más allá de los discursos justo activistas pues ¿no? o sea su geopolítica y pues sus ideas son interesantes pero creo que hay libros como este como el de Prende Swan ¿no? que qué bueno que no está traducida al español ¿no? ¿no es cierto? estaría chido para hacer la crítica pero pues sí ¿no? es como un canto este ahí y hay cosas bien interesantes también en el texto ¿no? pero creo que pensar en la y es eso ¿no? no es una crítica global creo justo a su trabajo pero creo que hay cosas en donde justo vamos a disentir y hace rato lo decía sobre la herencia como traición ¿no? entonces creo que creo que hay que traicionar el pensamiento heredado en estos sentidos en ponerle los puntos a la sís donde pues efectivamente sí se le resbala ¿no? y por eso les quería leer tal cual la tesis del libro ¿no? este creo que no encuentro una manera de salvar ahí su propuesta terapéutica aunque pueda encontrar preguntas interesantes en lo que está diciendo ¿no? este pero creo que su punto de partida quizá no es el interesante incluso pienso en la misma noción de estupidez ¿no? este estupidez generalizada me parecía muy petulante utilizar esa noción para hablar de un fenómeno que entiendo pero puede hay otros términos para ponerlos ¿no? entonces en ese sentido tengo una perspectiva de que de pronto Stigler puede ser muy ilustrado o muy pues heredero de su herencia ¿no? donde hay cosas que traiciona y hay cosas que no y está bien o sea esa es la tensión de la herencia ¿no? y pienso sobre la retención y sobre esto de que como como también lo del paso acrítico como ahora que lo que lo dibujaste también como muy bien María este pienso en en sí que hace rato también salió ya el tema ¿no? o sea como que decías o sea como utilizar la palabra retención y la discusión sobre la retención en lugar de materialización y tú metías el concepto de cristalización y hace rato también ya se habló de concretización ¿no? que justo me parece que está como en el centro de entender la noción de retención en Stigler este y pensaba en este a ver déjame ordenar un poquito que me quedé con lo de con lo otro este pero bueno a ver dame chance de pensar un poquito lo que iba a decir sobre la retención que ya se me fue el avión pero bueno mientras dejé ahí lo de lo de dónde veo esos gestos y también una cosa que quizás sí es importante decir es que creo que tenía que ver y yo estaba pensando mucho en que me chocó leer Prendezuam para tener que traducir de la farmacología y quizás por eso también traigo un enojo atorado de no mames me pasé leyendo a Kant otra vez ¿no? este para leer a Stigler en ese en ese texto pero hay una cosa que me parece interesante de Stigler es que también y ok voy a intentar conectar un poquito con lo de la retención esos esfuerzos también de pensar formas de concretizar estas ideas en proyectos colectivos en torno o que atravesaran la tecnología ¿no? entonces como decía Ana María hace rato ¿no? o sea pues estaba esta organización que era Arce Industrialis pero Stigler también fue como director del centro de innovación y tecnología del Pompidú ¿no? y ahí hacía un montón de procesos que tenían que ver con justo ¿no? con formas de participación inventar como algunas plataformas tenía una cosa que se llamaba línea de tiempo ¿no? que era un proceso de indexación de comentarios acerca de ciertos seminarios o sea como que hacía procesos en donde daba lugar a estas lecturas como diversas y como formas de concretar justo y de hacer archivo de alguna manera que dieran como lugar a la pluralidad pero que cuestionaran por qué hacerlo en un formato digital cuando no hacerlo en un formato digital pues ¿no? pienso también en que le interesaba mucho establecer diálogos como con otras personas y también pues voy a decir que creo que en esos diálogos con otras personas en algún momento también hay cosas que me parecieron pues eso ¿no? o sea que hubo una posibilidad de entablar un diálogo crítico y abierto con él sobre las formas en las que él de pronto en un proyecto que se iba a hacer en Ecuador y en Latinoamérica ¿no? pues yo yo decía que creo que era importante escuchar cómo se leía y cómo se teorizaba la tecnología desde estos lares ¿no? y ver cómo se encontraban puentes de diálogo más que sugerir una propuesta de cómo pensar la tecnología desde acá ¿no? o sea creo que también ahí creo que en las formas de dialogar entre diferentes saberes creo que es importante ver cómo generamos esas estrategias dialógicas porque pues si hay este lenguaje académico sí puede llevar a esas pues posibilidades de decir bueno como estoy dentro de la academia pues de alguna manera yo impongo la agenda y no hay como esta posibilidad de escucha pues ¿no? y yo solamente hacia el guiño de sus preguntas son interesantes pero justo ¿no? ¿por qué no las llamamos como preguntas? ¿no? creo que por eso entender la farmacología de Stigler como la posibilidad de la farmacología de la pregunta que es otro de los capítulos de la farmacología es bien interesante ¿no? es abramos el tiempo y la época de la pregunta frente a la digitalización por ejemplo frente a las posibilidades de otras tecnologías pero quizá no las terapéuticas per se ¿no? o sea las propuestas terapéuticas puede ser interesante oírlas pero quizá primero hay que entender cuáles son las preguntas que surgen en los contextos específicos ¿no? creo que la pregunta sobre la digitalización ¿no? no sería o la pregunta sobre la retención en sí misma es localizada ¿no? o tendría que ser situada para mí creo que es una cosa que también está diciendo Stigler ¿no? y que ahí creo que es precisamente esta esta primera capa que decía Miguel ¿no? sobre la tecnodiversidad o no diversidad que abre también el pensamiento de Stigler pero por otra parte creo que la otra capa que me parece bien interesante es como incluso utilizando y aunque utilizando no me gusta pero habitando 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 las plataformas digitales a manos de industrias culturales hay estas fisuras hay este devenir que no se controla y se generan formas de organización que pueden ser muy potentes y muy políticas y muy interesantes y que de alguna manera trastocan la misma la misma estandarización que pretenden producir que eso es lo interesante porque creo que se hace una lectura de la tecnología como remedio que deviene veneno pero nunca se hace al revés las tecnologías que fueron como intencionadas desde lo tóxico que pueden devenir terapéuticas o que pueden devenir en una no toxicidad o sea pensemos que no es de uno para el otro sino que también a la inversa entonces creo que esa es otra posibilidad y creo que por eso me interesa la lectura más de Derrida de entender cómo operan esas cosas o sea cómo operan que también algo que es un veneno pueda devenir remedio y como algo que es un remedio deviene veneno pero creo que la de al revés casi no se le pone atención a esa también ahí me quedaría a ver sobre el carácter occidentalizante yo concuerdo en que si lo es y lo es necesariamente o sea no se puede desoccidentalizar a occidente por más que lo puedas hacer plural y hacer poroso y hacerlo digamos que participe de un diálogo con las otras culturas pero yo diría que quizá también y hablando de saberes locales y hablando de pensamientos locales quizá también se podría ver la terapéutica de Stigler en un sentido situado y en un sentido local esta indicación a la escolarización me parece que responde a que occidente ha visto en la escolarización el mejor objeto transicional es decir el mejor objeto técnico posible para desarrollar procesos de autonomía ¿no? en ese sentido ¿en qué estoy pensando? estoy pensando que si pensamos a Stigler en un sentido situado es normal apelar a lo que pareciera que es el mejor objeto transicional para fomentar construir comunidad construir comunidad horizontal y construir comunidad de sujetos singulares en tanto que son autónomos y singulares porque un proceso de escolarización robusto y digno sería un proceso de escolarización necesariamente crítico con aquellas materias que se imparten y con aquellos contenidos que se imparten ¿no? estoy pensando en la filosofía como parte del currículum en occidente que pone a prueba somete a escrutinio muchos de los aprendizajes y permite esa farmacología de la pregunta ¿no? claro no habría que olvidar que en tanto que el sistema de escolarización que la escuela es un objeto transicional que fomenta procesos de autonomía pues tiene este carácter farmacológico que tiene toda técnica entonces la escuela puede devenir en un tóxico ¿no? puede manifestar su carácter tóxico y de hecho lo manifiesta en muchas ocasiones lo manifiesta cuando no produce autonomía sino como cuando produce homogeneización lo manifiesta cuando esta autonomía es una autonomía digamos que clausurada clausurada ante la diferencia ¿no? ahora dicho esto al respecto de por qué creo que o por qué pienso que no se puede desoccidentalizar lo que es occidental porque sería claro uno puede transgredir y uno puede vulnerar y uno puede ser desleal a su propia herencia pero lo que no puede es quitarse la herencia de encima eso es imposible ¿no? entonces yo lo pienso en un sentido de terapéutica situada pero también lo pienso y esto lo voy a llevar al terreno de mi propia plática cuando hablaba de transhumanismo y todo esto también lo pienso como una posibilidad el sistema de escolarización como la posibilidad de enfrentar de resistir es decir no es una innovación porque digamos que es un sistema ya instituido pero confiere la posibilidad de resistir a ciertos procedimientos que se defienden por parte del transhumanismo que son los de la mejora de la capacidad individual de cada uno de nosotros de los individuos sin que haya proceso reflexivo es decir cuando en el debate sobre el transhumanismo se nos dice bueno si en realidad nosotros queremos llevar a nuestros hijos a la escuela precisamente para hacerlos no más tontos sino para hacerlos más listos para hacerlos más inteligentes para que sepan más matemáticas no menos matemáticas para que sepan más geografía no menos geografía cuando llevamos a nuestros hijos a hacer karate o hacer judo o hacer natación queremos que nuestros hijos adquieran ciertas competencias y sean más seguros y no sean más inseguros es decir así actuamos ¿no? y así actuamos en función de esos sistemas que hemos desarrollado en ese sentido me parece que también se puede entender que esta defensa de la escolarización es una defensa no solo de ese objeto transicional que ha utilizado Occidente para elaborar procesos de autonomía sino también pensándolo como forma de resistencia a ciertos modos de pensar propios por ejemplo no solo del capitalismo digital de la homogeneización del capitalismo que impide la crítica sino también modos de pensar del transhumanismo que está pretendiendo mejorar las facultades humanas sin que haya proceso reflexivo es decir que está de alguna forma imitándonos a prácticas proletarizantes en el sentido en el que he descrito lo proletarizante en el sentido de una esterilización sin retorno nosotros tenemos que retornar reflexivamente respecto a aquellas prácticas técnicas y técnicas que instituimos entonces nosotros desde el colegio mismo podemos someter a crítica al propio colegio que de hecho me parece que es lo que estamos haciendo actualmente ahora mismo y de hecho en esta conversación es decir someter a escrutinio crítico forma parte de ese sistema académico que de alguna forma hace que interioricemos aquello que ha sido externalizado externalizado en este caso por parte de los escritos de Stigler entonces digamos que es una lectura un poco más quizá menos crítica o sea tampoco estoy tratando de salvar y de defender a capas y espadas a Stigler pero me parece que se pueden hacer otras interpretaciones que de alguna forma permitirían entender estas propuestas terapéuticas un poco más categóricas o de carácter canteano ilustrado en un sentido en un sentido bastante concreto porque da respuestas a retos muy concretos de una parte del mundo estoy pensando en concreto en el reto transhumanista bueno no hay no hay preguntas en el streaming este ya son las 6 se fue el tiempo súper rápido digo yo me podría quedar aquí seguramente toda la tarde pero bueno no sé si ustedes quisieran digo creo que valdría mucho la pena retomar esto y poder tener otra conversación más adelante porque creo que justamente quedan como muchos temas que podríamos seguir discutiendo y que sería como muy valioso digo en la mañana ya estábamos pensando en el tema de la invención yo pienso que el arte puede ser un espacio de conversación interdisciplinaria sumamente valioso donde justamente tendrían que inventarse otras formas de lo disciplinar o quizá indisciplinar para resolver entonces pues bueno desafortunadamente son las 6 pero digo si tienen comentarios que no sean tan veloces adelante Nadia o Miguel no yo ninguno yo solo agradecer y de verdad ha sido un placer dialogar con Nadia y contigo y me parece que es muy provechoso y hay que seguir pensando y me parece que la herencia de Stigler nos deja mucho contenido y muchas pistas para poder seguir individuándola ¿no? y pues transgrediéndola ¿no? y cometiendo crímenes si es necesario con ella Sí ya me escucho ¿verdad? es que creo que tenía apagado el micrófono este sí yo también pues más bien agradecer el espacio o sea también pues eso ¿no? como creo que estuvo bueno como centrar la discusión en eso ¿no? en como que que se retoma yo yo sí creo y creo que esa era también una de las cosas que se quería hacer en el espacio invitar como a que lean como está de verdad como creo que se pueden sacar preguntas y propuestas muy interesantes yo también creo que es eso ¿no? o sea el año pasado escribió un texto cuando justo me enteré de su fallecimiento y era como pues también aunque yo esté situada ahora en otros lugares ¿no? creo que pues uno también hereda pensamiento de ciertos pensadores con ciertas tradiciones con las que una ya quizá puede estar en tensión pero retomaría eso ¿no? o sea el mismo Stigler hacía eso estaba en tensión con quienes formaron su pensamiento ¿no? y pues también uno tiene que para heredar desde la traición y desde la diseminación y como no repetir la palabra del padre solo por la palabra del padre sino repetir posibilidades desde esas palabras heredadas pues creo que está muy chido este tipo de espacios y diálogos y también como lo único que retomaría es justo eso ¿no? creo que lo situado está súper bueno y creo que hay propuestas de Stigler que dentro de ciertos contextos tienen mucho sentido y habría que justo solamente nombrar esa situacionalidad creo que mis críticas tienen que ver con que no se vuelvan mono propuestas sino que se vuelvan propuestas que están acorde a los espacios donde hacen sentido y hay otros espacios donde estas propuestas no harán sentido y entonces aquí tendría que haber la apertura a un diálogo de los saberes propios con quienes conversamos y pues agradecer también María y ojalá que nos encontremos pronto también pues en la vida en los espacios y pues gracias también a quienes siguieron la transmisión Muchísimas gracias Nadia, Miguel por haber aceptado y digo ahora que estabas hablando no había pensado como como que de pronto va tomando más fuerza haberlo llamado herencias porque justamente creo que a donde hemos llegado en la discusión es cómo nos situamos en México en Centroamérica en Sudamérica cuando esta invitación por ejemplo que hace Yucuy a pensar otras formas de lo tecnológico desde lugares de la singularidad ¿no? a que cada quien piense su forma de la tecnología y creo que esto que tú dices es muy muy importante porque no podemos negar la relación no sabría si decir herencia educación conquista etcétera de occidente pero está allí ¿qué vamos a hacer con ella? ¿qué relación vamos a decidir tener con ella? y que además no es la única que tenemos hay otras hay una serie de pues ni siquiera sé si decir que son mezclas son encuentros este justamente ¿qué tipo de retenciones se han generado en los espacios ¿no? tan solamente tan solo hablar de México implica hablar de muchas cosas distintas ¿no? o sea no podemos hablar de una forma de lo mexicano por ejemplo ¿no? y pues bueno eso se va complejizando entre más caminamos hacia el sur ¿no? entonces creo que es una muy buena salida porque justamente un poco lo que intentamos en el laboratorio es no venir a dar respuestas sino venir a dar problemas y ver que podemos generar juntos preguntas y que creo que este tipo de encuentros de conversación pues es parte de generar esas dinámicas de sacar la filosofía de sacar la teoría de la academia y más bien encontrarnos en otros lugares pensar en otros en otros oídos y querer que que vengan otras personas a conversar con nosotros entonces pues muchas gracias gracias a la gente que estuvo siguiéndonos en el streaming esperemos que estén también en las próximas actividades del laboratorio y como bien dice Nadia queda pendiente que organicemos otro espacio si no se puede todavía de manera física por lo menos digital pero ojalá pronto tengamos la oportunidad de estar juntos aunque sea en el mismo espacio a metro y medio de distancia con ventilación ¿no? muchas gracias hasta luego chau gobierno de méxico no se puede no se puede no se puede no se puede hacer la oportunidad en el mismo espacio Gracias por ver el video.